En este curso vas a aprender paso a paso y con todo tipo de detalles a crear un canal de YouTube automatizado y a ganar dinero gracias a ello. Para hacer este curso lo más profesional posible voy a contar con Eric. Eric es un chico de 18 años que ha comprado prácticamente todos los cursos de automatización de YouTube que existen y en este vídeo nos va a explicar lo que realmente funciona y lo que a él le ha permitido ganar dinero. Eric nos va a compartir una metodología que le ha permitido ganar más de 5000 euros en cinco meses con un único canal de YouTube y es que vamos a explicarlo literalmente todo. Vamos a ver cómo vamos a ganar dinero, en qué consiste este modelo de negocio, cómo elegir un nicho, sobre qué vamos a crear el canal de YouTube, cómo crear el canal, todo explicado paso a paso, cómo crear contenido de forma automatizada, vamos a crear vídeos sin necesidad de una cámara y sin necesidad de nosotros tener que enseñar nuestra cara, cómo crear miniaturas y títulos, cómo publicar el contenido y optimizarlo y finalmente vamos a ver cómo escalar nuestro canal de YouTube para ir aumentando progresivamente nuestros ingresos. Si de verdad quieres conseguir resultados lo que tienes que hacer es mirar este vídeo entero y seguir paso a paso todas las indicaciones. Dicho esto dale like al vídeo si te parece un contenido interesante y empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un curso totalmente gratuito de automatización de YouTube. Primero de todo quiero darle las gracias a Adrián por confiar en mí y por traerme dentro de esta comunidad increíble. Soy Uri Calanis, tengo 18 años y hace aproximadamente 5 meses me metí dentro del modelo de negocio de la automatización de YouTube. Muchos de vosotros os preguntaréis ¿qué es la automatización de YouTube? La automatización de YouTube se basa en crear canales y automatizarlos a otra gente o hoy en día automatizarlos con una inteligencia artificial. En este curso te voy a enseñar el paso a paso todo lo que tienes que hacer para saber crear un canal y monetizarlo. Como he dicho antes hace cinco meses empecé en este modelo de negocio más o menos cinco meses un poco más y mi situación en esos tiempos no me gustaba nada. Trabajaba en una fábrica por las tardes cuatro horas que me pagaban doscientos ochenta euros al mes y por la mañana estaba estudiando un grado medio de deportes. Como podéis ver era una situación que a mí no me gustaba nada y decidí cambiarla. Cuando acabaron las clases de verano me puse al cien por cien en esto. Todo el verano me pasé formando, comprando cursos, invirtiendo muchísimo muchísimo tiempo y quiero que te quedes durante todo este curso porque todo lo que he aprendido te lo voy a dar de una forma totalmente gratuita. Así que ahora te voy a enseñar uno de mis canales lo que me está generando mes a mes de una forma totalmente pasiva. Vamos a ello. Ok, este es uno de mis canales por dentro. Como podéis ver cinco mil seiscientos cuarenta y ocho con cincuenta y ocho euros ganados desde el 24 de julio. Ok, esto es una forma para que veáis que se puede ganar dinero de esto, pero no es nada fácil. Chicos, quiero recalcar que la automatización de YouTube no es lo que te venden en internet, que si muchos coches, muchos aviones... No, es muy muy difícil ganar dinero, pero igual que cualquier otro modelo de negocio, el dinero no te va a caer del cielo. Tienes que trabajar para conseguir ganar este dinero. Como podéis ver, empecé ganando cinco o cuatro euros diarios más o menos. Escalé aquí a treinta y ocho euros en un solo día para pensar que para mí esto era una completa, completa locura. ¿Por qué? Porque esto era trabajando unos días en la fábrica y veía que esto de verdad tenía mucho, mucho potencial. Así que seguí con ello. Habían unos unos picos de subida, unos picos de bajada, porque aún no iba entendiendo muy bien qué era lo que funcionaba y lo que no. Aquí, como podéis ver, tuve un pequeño bajón, porque venía de hacer mi primer mes 380 euros, que ya estaba muy bien porque superé lo que estaba trabajando en la fábrica, estaba muy contento, pero tuve un pequeño, pequeño bajón y aquí me planteé muchísimas cosas. Me planteé si dejarlo, me planteé si seguir con esto, si no... Pero es lo más importante de este modelo de negocio. Lo importante es no rendirte. Los resultados no te van a venir de la noche a la mañana. Tienes que trabajar mucho para que te llegue ese día, para que te llegue ese día que digas, vale, ya estoy empezando a tener mis primeras visitas y sé que puedo ganar dinero con esto. Pero antes de eso, tienes que trabajar muchísimo, ¿vale? Pero te voy a enseñar todo para que no cometas los mismos errores que yo cometí al principio. Y si yo he podido generar esto en mis primeros 5 meses de automatización de YouTube, estoy seguro que tú puedes generar muchísimo, muchísimo más. ¿Por qué? Porque yo he sufrido muchas caídas, para decirlo así, muchos errores, he cometido muchísimos, muchísimos errores. Y estos errores no los vas a tener que cometer tú, porque te lo voy a explicar todo al paso a paso, muy sencillo, para que lo entiendas a la perfección. Aquí, el segundo mes de monetización en septiembre fueron 1.947 euros ganados. Una completa locura. Aquí lo estaba compaginando con los estudios, a día de hoy ya no, ya que estoy al 100% centrado en esto, creando canales, escalándolos. Y como podéis ver, seguí en octubre uno de los meses más flojos, 774, pero en noviembre volví a los 1.100, en diciembre más de lo mismo, casi los 1.100, y ahí enero está en curso. Actualmente este canal lo tengo totalmente automatizado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tengo automatizado a una persona, que lo tengo todo delegado, no tengo que hacer nada, a una persona y esa persona se lleva una comisión a cambio de esto. Porque el dinero que ganamos con YouTube se gana con Google AdSense. Este dinero que he generado aquí me ha llegado a mi cuenta de AdSense. ¿Cómo ganamos dinero? YouTube nos paga por visualizaciones. Es decir, por cada 1.000 visualizaciones, YouTube te paga de 1 euro a 2 euros, 3 euros, esto ya lo veremos más adelante, ¿vale? Pero quiero que entendáis que nosotros ganamos dinero de YouTube. Por cada 1.000 visitas ganamos X, por cada 2.000, ¿ok? Esto quiero que quede muy, muy claro. Una vez vistos los ingresos que he generado con tan solo este canal, vamos a pasar dentro del curso. Repito, no quiero que te saltes ni una parte porque si no, no lo vas a entender, ¿ok? Así que espero que te guste mucho y vamos dentro de ello. Ok, pues vamos a ello. ¿Cómo elegir un nicho? Primero de todo, quiero dejar claro qué es un nicho. Un nicho es de lo que hablamos en nuestro canal. Es decir, imaginaros que en vuestro canal habláis de fútbol o habláis de cualquier deporte, pues vuestro nicho será de fútbol o de ese deporte que estáis hablando. Es decir, que el nicho es del tema del que habláis. Y quiero dejar claro una cosa. Dentro de ese nicho, tú lo puedes enfocar, tú puedes tomar la dirección que quieras con ese nicho, con ese canal. Es decir, si tú eliges un canal de fútbol, lo puedes dirigir a dos lados. A un canal tendencias y un canal evergreen. Estoy seguro que muchos de vosotros estéis diciendo, ¿qué? ¿pero qué cojones me está diciendo? ¿Qué cojones me está diciendo, Eric, de canal evergreen y canal tendencias? Os lo voy a explicar al detalle para que lo entendáis. Un canal evergreen es un canal que sube vídeos de un contenido que va a seguir interesando a lo largo del tiempo. Y un canal tendencias es un canal que sube vídeos de noticias. Es decir, si ha habido un partido de fútbol y un jugador se lesiona o un jugador se va de un equipo, ese vídeo subirá vídeo al momento de eso porque sube la tendencia. ¿Vale? Quiero que quede claro eso. Un canal evergreen sube vídeos que siguen interesando a lo largo del tiempo, como por ejemplo las 10 mejores paradas del mundo en la historia del fútbol. Es un nicho, el nicho es fútbol igual, pero como veis ya está diferentemente enfocado. ¿Vale? Quiero que comparéis, por ejemplo, las 10 mejores paradas en la historia del fútbol o última hora, Leo Messi se lesiona. Como veis, es, estamos hablando de fútbol igual, pero son dos enfoques diferentes. El enfoque de evergreen de las 10 mejores paradas en la historia del fútbol siempre va a seguir interesando. Tú puedes abrir YouTube y ver este vídeo que se publicó hace tres meses o cuatro meses o un año o dos años y te sigue y te puede interesar. Eso es un canal evergreen. Pero un canal tendencias, tú puedes ver un canal que ha subido última hora, Leo Messi se lesiona, pero ves que lo publicó hace cinco meses. No vas a entrar a ese vídeo porque tú ya lo sabrás. Ya es una tendencia que ha pasado y ya no te interesa en ese momento. Así que os voy a poner tres ejemplos de qué son canales evergreen y canales tendencia. ¿Vale? Vamos a ello. Un canal tendencia sería un canal, por ejemplo, como el mío que he enseñado antes. Es decir, esto lo que estáis viendo es un canal, tendencias ya. Última hora, el increíble gesto de Checo Pérez. Última hora, alemanas amenazan a Red Bull por última hora, insultos muy fuertes. Como veis, última hora es una tendencia que interesa en ese momento. En cambio, un vídeo evergreen sería, por ejemplo, de un canal como uno de Historia mismo, el diario de Julio César. Me voy a poner las gafas para verlo mejor. Como veis, ya son un vídeo totalmente diferentes. Ya están enfocados literalmente muy, muy, muy diferentes. Como veis, ¿de quién era la Tierra? ¿Palestina o Israel? La horrible verdad sobre los burdeles de salvaje oeste. Esto seguirá interesando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a mí esto me podría interesar ahora y meterme dentro de este vídeo. Así que esto sería la descripción de qué son un canal, tendencias y un canal evergreen. Te voy a poner una gráfica. Por ejemplo, esto sería un vídeo tendencias. Como veis, explota la tendencia, explota en ese momento, la gráfica está literalmente ascendente y de golpe se para. ¿Por qué? Porque ya no interesa. Eso ya ha pasado. A lo largo de los días ya les da igual a la gente. En cambio, ahora os voy a poner un ejemplo de una gráfica de un vídeo evergreen. Y esto sería una gráfica de un vídeo evergreen. Como veis, ahora sí que se ha puesto un poco más plano el vídeo, pero no es tal cual como el vídeo tendencias de subida y se para literalmente. Esto sigue interesando a lo largo del tiempo. ¿Vale? Este vídeo en cualquier momento puede volver a hacer una subida porque sigue interesando. Así que chicos, espero que haya quedado muy claro esto, que es un canal evergreen y un canal tendencias. Repito, un canal evergreen que sube vídeos que siguen interesando a lo largo del tiempo. En cambio, un canal tendencias, un canal que sube vídeos que solo interesan en ese momento. También quiero aclarar que hay dos tipos de canales en YouTube. Canales de marca personal y canales automatizados. Nosotros estamos buscando estos, los canales automatizados, pero os voy a poner un ejemplo de qué son un canal automatizado y un ejemplo de qué es un canal de marca personal. Por ejemplo, un canal de marca personal. Ibai, un canal de marca personal. ¿Por qué es un canal de marca personal? ¿Qué es un canal de marca personal? Es ese canal que se identifica por la persona, por la personalidad que aparece dentro de ese canal. Es decir, este canal, ahí va y le funciona a este canal. ¿Por qué? Porque aparece él, aparece esa personalidad, marca personal. En cambio, un canal automatizado sería un canal como Kickflix. Es un canal que está ganando miles, miles y miles de euros al mes. Así que espero que haya quedado claro esto. Si no es así, repítelo y vuelve hacia atrás y te lo vuelves a ver. Por si no te ha quedado claro, te lo resumo rápido. Canal de marca personal, canal que enseña una cara. Como por ejemplo, el de Ibai Llanos. Es decir, que lo reconocen por él. Y canal automatizado es un canal que no hace falta que se vea ningún rostro. ¿Vale? Por lo tanto, es muchísimo mejor porque puedes llegar a generar miles de euros igual sin ser famoso y desde tu propia casa. ¿Vale? Así que he hecho una lista de 50 nichos para todos vosotros. De verdad, valorar muchísimo, muchísimo esto porque os será muy, muy útil para todos vosotros. Si os fijáis, en la columna de la izquierda hay la lista de nichos. He puesto el nombre de 50 nichos, cada uno de ellos. En la columna del medio pone canal de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que imagínanos que yo quiero entrar en un canal, por ejemplo, de historia. ¿Vale? Pues le damos al link y aquí, si le damos en el centro, nos lleva a YouTube y nos lleva a un canal de historia. Así que esto es una completa locura porque podéis ver el canal que os interesa. Ah, y a ver cómo son los canales automatizados de, por ejemplo, de fútbol americano. Pues voy al canal, voy al nicho de fútbol americano, le doy en el link, lo vamos a mirar y, oh, me gusta o no. O sea, de verdad, valorar muchísimo, muchísimo esto. Y en la columna de la derecha hay el RPM estimado. El RPM es lo que te paga YouTube a ti por cada mil visitas. ¿Vale? Lo explicaré más adelante, pero quiero que quede claro desde un principio. Un buen RPM en vídeos españoles es de 1 a 2, 3, ya empieza a ser un muy buen RPM. Y también, chicos, he hecho una lista de nicho que tenéis que evitar. ¿Por qué tenéis que evitar esta lista de nichos? ¿Por qué tenéis que evitar el nicho de seducción, los canales de seducción, los canales de vídeos relajantes? Porque no vais a poder monetizar el canal. Es decir, no vais a poder generar dinero. Y nosotros, en lo que estamos aquí, es para ganar dinero con los canales automatizados. ¿Y por qué no podemos ganar dinero con los canales, por ejemplo, de seducción? Porque hay contenido sexual. Es decir, puede ser que monetices el canal. Hay un 1% de posibilidades, pero nosotros no tenemos que ir a buscar eso. Si tenemos una lista de 50 nichos, vamos a buscar esos. De verdad, ¿para qué complicarnos la cabeza de estar semanas poniendo el trabajo, poniéndole esfuerzo, subiendo vídeos de seducción o de recopilaciones para que no monetizan 100%? O sea, te lo estoy diciendo, que no monetizan para que después, luego encima, te digan que no te aceptan la monetización. Es decir, que no puedes ganar dinero con él. Así que estos los tenemos que evitar al completo. Tenemos que intentar evitar dejarnos estos nichos y ir a estos de verdad, porque estos son los útiles, los que vamos a ganar dinero con él. También quiero aclarar que tienes que coger un nicho que te guste, no solo que sea muy buen pagado, porque, por ejemplo, finanzas, un RPM de 4 a 6. Es decir, que YouTube te está pagando 4 euros por cada mil visitas. En cambio, uno de fútbol te está pagando uno. Tú puedes pensar, hostia, me voy al de finanzas porque me pagan más. No, también te tiene que gustar, te tiene que gustar lo que haces. Nunca has escuchado el refrán de, te tiene que gustar el trabajo que haces. Pues es lo mismo, ¿no? Al final, vamos a intentar coger el nicho, ¿vale? Que nos guste. Tampoco tenemos que ser tontos y ver un nicho que nos gusta mucho y que tiene un RPM muy bajo. Así que vamos a intentar buscar el equilibrio. Entonces, una vez te he enseñado todos estos nichos, lo que vamos a hacer ahora es ir a YouTube y ver lo que haría yo, qué estrategia haría yo para coger canales de referencia. Porque quiero dejar claro una cosa. Tú, si eliges un nicho de fútbol o un nicho de filosofía estoica o de fútbol americano o de cualquier cosa, no vas a subir los vídeos que a ti te apetezcan. Tienes que subir los vídeos que funcionan, los vídeos que está subiendo la competencia. No vamos a ser tontos. Si nosotros vemos que la competencia está subiendo un tipo de vídeos, no vamos a intentar crear para descubrir a ver si van mejor o no. Vamos a ser inteligentes, pensar con la cabeza y coger sus ideas y adaptarlos a nuestro canal. ¿Vale? Una cosa es coger la idea y otra cosa es copiar el vídeo. Nosotros solo vamos a coger la idea de ese canal. O sea, de ese vídeo, del vídeo de ese canal. Así que, muy atentos a esto, porque lo primero que vamos a hacer es ir a navegación oculta. Muy importante, buscarlo en navegación oculta porque os saldrán muchísimos más canales. Y os voy a enseñar el paso a paso la estrategia que yo utilizo para encontrar canales de referencia. ¿Vale? Así que vamos a ello. Una vez estamos por navegación oculta, navegación de incógnito, lo que tendremos que hacer es, primero de todo, tener claro el nicho que hemos elegido. Si no, no podemos llegar a este punto. Si estás en esta parte del vídeo y no has elegido el nicho, retrocede hacia atrás, piénsate el nicho, piénsalo bien y luego ya te miras esta parte. Una vez eso, los que habéis llegado aquí y ya tenéis el nicho claro, lo que vamos a hacer es buscar palabras que estén relacionadas con el nicho que hemos elegido. Es decir, si has elegido un canal, imagínate, de baloncesto, podríamos buscar palabras clave como canasta de baloncesto o pelota de baloncesto, pero lo que vamos a hacer es buscarlo en inglés, ¿vale? Porque siempre los canales potenciales están en inglés. Pero ya vais a ver que realmente la gente de España tampoco es tonta y lo que hace es coge los canales de referencia de inglés y los traen aquí a España. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es mirar ideas de canales de ingleses, mirar si lo han hecho en español y si lo han hecho en español nos está diciendo que es una buena idea de vídeo. Así que, por ejemplo, yo voy a buscar un nicho de negocios mismo, es lo primero que se me ha pasado a la cabeza. Voy a mostraros qué haría yo si hubiese elegido un nicho de negocios y tú quiero que hagas lo mismo, pero aplicado a tu nicho. Es decir, yo ahora voy a buscar palabras relacionadas con negocios, pero sobre todo tú aplícalo con las palabras que estén relacionadas con tu nicho, ¿vale? Una vez, he pensado el nicho de negocios. Pues, ¿qué vamos a hacer? Buscar palabras como, por ejemplo, dinero. Entonces, muy importante, una vez he buscado dinero, lo que vamos a hacer es darle a filtros y en duración ponemos entre 4 y 20 minutos. ¿Por qué hacemos eso, chicos? Porque así nos evitamos los shorts. Los shorts son vídeos, los típicos vídeos verticales, los de TikTok e Instagram. Nos evitamos esos vídeos, ¿vale? En cambio, poniendo este filtro, no salen los vídeos largos. Y es lo que queremos, vídeos largos, vídeos de YouTube. Estamos buscando eso. Como veis aquí, solo nos salen marcas personales, que sale la personalidad de esa persona. Así que vamos a poner otro tipo de palabra. Vamos a buscarlo en inglés, sobre todo. How to make money. ¿Cómo ganar dinero? ¿Vale? Ponemos la duración. Ok, y aquí vemos que nos salen muchas marcas personales también. How to make money. Vamos a buscar en español. Negocios. Negocios. A ver qué nos sale. Ok, nos sale el típico programa. Esto es normal, ¿eh? Todo esto que me está pasando es normal. A vosotros también os pasará. Y quiero dejar claro que no vais a encontrar el canal de referencia o los canales de referencia de la noche a la mañana. Vais a tener que estar buscando mucho, mucho rato. Pero seguid los pasos que os digo y de verdad que lo podréis conseguir mucho antes. ¿Vale? No hemos encontrado nada con esta palabra. Vamos a mirar, por ejemplo, niño millonario. Ok, a ver qué nos sale. Vale, nos sale marca personal. Así que vamos a evitar. Siempre es mejor coger ideas de canales automatizados. Es decir, tenemos que coger canales automatizados como referencia. Niño millonario. No vamos a cogerlo. Millionaire. Voy, por ejemplo. A ver qué nos sale. Vale, no. Lo voy a buscar en español. Niño. Siempre tenéis que ir jugando. Ah, esto ya. Niño. Que se hizo millonario. A ver qué nos sale. Vale, nos salen vídeos. Vamos a buscar palabras claves más específicas. Como dinero. Cómo ganar dinero. Vale. Negocios. Vamos a buscar, por ejemplo, Apple. O cómo construye. Cómo se creó Apple. Vamos a ver. Ahí sí que nos salen. Esto es una buena palabra clave. Una buena palabra de referencia. A ver. Este me ha llamado la atención. Muchas visitas. Ok. Oh, bastantes, bastantes visitas. No me acaba de convencer. ¿Por qué? Porque tiene muchos suscriptores. Pero lo podríamos dar válido. Porque hay vídeos que tienen muchísimas más visitas que suscriptores. Así que vamos a elegir. Cómo un niño pobre y huérfano creó un imperio. ¿Vale? Para validar si esto es una buena idea o le ha funcionado a él porque sí. Vamos a copiar el título. Tal cual. Control C. Y lo pegamos en el buscador. A ver qué vídeos nos salen. Ok. Cómo un niño pobre. Vale. Un millón de visitas. Ok. Nos está diciendo que esta idea funciona. ¿Por qué? Porque hay gente que la ha replicado y también le ha funcionado. Y vamos, por ejemplo, a ver este canal. A ver qué tal. Vale. Vale. Me gusta muchísimo, chicos. Hostia, me gusta muchísimo. ¿Sabéis por qué? Porque tiene 48.000 suscriptores. Ya son una cifra bastante alta. Pero tiene un millón de visitas, 2,8.000, un millón, 600.000. Vale. Esto es un canal ideal, para decirlo así. Para más ideal sería si tuviera de 1.000 a 10.000 suscriptores. Pero es un muy buen canal de referencia. Así que vamos a acordarnos de este canal. Y lo que vamos a hacer es copiar un título de este, este mismo, y volverlo a buscar. Lo mismo que hemos hecho con el otro. ¿Vale? Como un niño pobre. Creo Mercedes. ¿Vale? Lo copiamos. Lo pegamos. Y a ver qué nos sale. ¿Vale? Ya la gente nos tonta. La gente ya sube vídeos. A ver, vamos a mirar esto. ¿Vale? Vale, chicos. Esto sería exactamente lo que estamos buscando. O sea, no os lo podéis imaginar. Como os he dicho, de 1.000 a 10.000 suscriptores tiene 8.600. Y mirar la cantidad que tiene de visitas. 300.000, 290.000, 235.000. Es decir, hemos encontrado ya un canal de referencia donde nos podemos basar en estas ideas. Y aplicarlas a nuestro estilo. Por ejemplo, el hijo de un pobre maquinista inventó el coche. Y puso el mundo... ¡Hola, amigos! Puso el mundo sobre ruedas. Mercedes-Benz. ¿Vale? Pues nosotros lo que podríamos hacer es coger la idea de este canal y aplicarla. O sea, de este vídeo, coger la idea de este vídeo y aplicarla lo mismo. Aplicarlo igual, pero a nuestro estilo. Es decir, imaginaros otra marca de coches. Entonces, investigar y se nos podría hacer viral igual. Así que, muy contento de haber encontrado este canal de referencia. Espero que hagáis visto cómo lo he hecho. Es muy sencillo. Es ir jugando con las palabras clave. ¿Vale? Lo he hecho con negocios, pero lo podría haber hecho con fútbol. Fútbol buscas gol, buscas portero, buscas jugador de fútbol, buscas campo de fútbol. Y vais jugando con eso. Entráis en un canal. Si un vídeo le ha ido bien, le copiáis el título y lo buscáis en el buscador. Siempre y tanto todo en el modo incógnito. Chicos, es muy importante que tengáis eso en cuenta. Así que, ahora lo que vamos a hacer es, literalmente, hacer un drive, un documento de Google, un drive y copiar de 5 a 10 canales de referencia que nos hayan gustado. Así que, lo vamos a hacer. Vamos a ello. Vale, pues ya hemos creado nosotros el drive. Muy sencillo. Vamos a ponerle un nombre. Lista de nichos. Lo ponemos en negrita. Esto lo hago yo a mi gusto, pero que cada uno haga lo que quiera. Y aquí vamos a poner los canales de referencia. Vamos a YouTube. Y esto era uno de ellos. El negocio del imperio. Pues lo que hacemos es el negocio del imperio. Vale. Quitamos esto de negrita. Esto ya a cada uno a su gusto. Yo lo hago así. Y copiamos el URL de este canal. Y lo dejamos así. Vamos a seguir buscando canales de referencia como este. Ok. Este creo que era uno bueno. Vale, sí. Historias de negocio. De negocio. Y abajo poner el URL. Vale, vamos a seguir buscando. A ver qué tal. Mentes millonarias. Vale, este como veis no lo podemos coger de referencia porque tiene cuatro vídeos solo. 500 suscriptores. Y tiene muy pocas visitas. Lo que tiene un vídeo que tiene 24.000 visitas. ¿Sabéis qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que es un vídeo con bastante potencial. ¿Por qué? Porque si un canal pequeño ha conseguido 24.000 visitas sin tener suscriptores, esto nos está diciendo que es un vídeo potencial. Así que nos tenemos que acordar de esto. ¿Vale? Yo, por ejemplo, si buscara otra vez el canal ya me saldría. Seguimos buscando a ver qué tal este. Este ya es el que hemos cogido. Vamos a ver, por ejemplo, 300 suscriptores. Y a ver qué tal. Vale, vale. Me mola porque no tiene muchísimas visitas, pero, pero, chicos, tiene 300 suscriptores. Es así que mentes empresariales. Vamos a ver, mentes empresariales. Y aquí ponemos el URL. ¿Ok? Vale, seguimos por aquí buscando. Por aquí no, por aquí vamos a seguir. Al final es eso, buscar canales que tengan mucho volumen de visitas y pocos suscriptores. Vamos a cambiar de palabras clave porque seguía buscando y no encontraba, no encontraba, no encontraba más canales. Así que vamos a ponernos, por ejemplo, en este canal que tenía estos vídeos muy virales. Y vamos con un niño, creo Onda. Así que lo que hacemos es copiarlo y pegarlo aquí. A ver qué canales nos salen. Top historias. A ver qué tal este. 7 suscriptores. No, muy poco. No podemos validarlo bien. A ver este, gigantes del éxito. Ok, 39.000 suscriptores. Vale, vale, me gusta muchísimo. Este es uno como los de, como los otros que hemos encontrado, gigantes del éxito. 39.000 visitas, 200, hay 39.000 suscriptores, 200.000 visitas, 2 millones. O sea, ideal este canal, gigantes del éxito. Gigantes del éxito. Y abajo ponemos el URL del canal. Bueno, lo ponemos aquí. Seguimos buscando. A ver qué nos sale. Lo que vamos a hacer es lo mismo que antes. Vamos a copiar la empresa más oscura del mundo, Nestlé. A ver qué tipo de vídeos nos salen. Ok. No hay vídeos muy virales. A ver este. 200.000 visitas. Vale, pero 710.000 suscriptores. Vamos a darlo como descartado. Y vamos a seguir buscando. Repito, para quien se haya perdido un poco, lo que estamos haciendo ahora es coger canales de referencia con poco volumen de suscriptores. Es decir, pocos suscriptores. Lo ideal son de 1.000 a 10.000, aunque si pasan un poco no pasa nada. Y mucho volumen de visitas. De esta manera, cogerlos de referencia y aplicarlos en este documento. Vale, seguimos. A ver, 6,2 millones. Ah, pero muchos suscriptores. Palabras no me han gustado mucho. Y vamos a seguir buscando. Al final es buscar, buscar y buscar. Empresario serio. A ver qué tal. 2.000 suscriptores. A ver los vídeos. Vale, vale. También podríamos darlo como válido. Ok. ¿Por qué? Porque mirar el volumen de visitas y el volumen de suscriptores. Tiene muchísimas más visitas. Vale, lo vamos a dar como válido. Empresario serio. Empresario. Serio. Serio. Y lo que haremos es copiar el URL y pegarlo. Vale, ya tendríamos esta parte del curso hecha de cómo elegir un nicho. Una vez hemos puesto los canales de referencia en el Drive, lo que vamos a hacer es dejar guardado el Drive y ahora empezar con la siguiente parte del curso, que es cómo crear un canal automatizado, cómo crear un canal de YouTube y personalizarlo todo al detalle. Así que estate muy atento porque te voy a dar el paso a paso que tienes que hacer para hacerlo a la perfección. Así que vamos a ello. Una vez tenemos claro todo esto, vamos a pasar al apartado de la creación del canal. Chicos, de verdad, estar muy atentos a esta parte súper, súper importante. Yo voy a crear un canal para que veáis cómo se crea desde cero. Así que lo primero que tendremos que hacer es ir a YouTube y arriba a la derecha le vamos a dar a iniciar sesión. Aquí salen mis cuentas, pero nosotros le tendremos que dar a usar otra cuenta. Y aquí nos pide que pongamos un correo electrónico, pero nosotros le vamos a dar a crear cuenta. ¿Vale? Creamos una cuenta desde cero. Le seleccionamos a para mí. Como veis, hay diferentes para elegir, pero le damos a para mí. Y nos dice que pongamos nuestro nombre. Yo voy a poner el mío y pongo mi fecha de nacimiento, 13 de agosto del 2005. Y en género pongo hombre. Vosotros poned el vuestro. Le damos a siguiente y nos dice que pongamos la dirección del correo electrónico, pero pasa como antes. Le vamos a dar a crear una dirección de Gmail. Aquí nos salen unos ejemplos, pero nosotros le vamos a dar a crear dirección de Gmail. Vamos a poner Eric, canal, prueba. ¿Ok? Vosotros poned el mismo, no pongáis el mío porque esta es mi cuenta. Y le damos a siguiente y contraseña vamos a poner, voy a poner la mía yo. ¿Ok? Y aquí la confirmo. Así. Le damos a siguiente, se ha hecho bien. Vale, perfecto. Aquí nos dice que pongamos un correo de recuperación por si perdemos la cuenta. Esto es opcional. Yo nunca lo hago, la verdad. Así que si quieres hacerlo es poner tu correo electrónico. Aquí no te puedo ayudar porque no sé tu correo electrónico. Pero justo aquí en esta casilla pones el correo electrónico y le das a siguiente. Yo le voy a dar a saltar. Y aquí lo mismo. Puedes poner tu número de teléfono por si pierdes la cuenta. Pero a mí esta cuenta ahora no me interesa. Solo es para mostraroslo como se crea. Así que le voy a dar a saltar y ya tendríamos la cuenta creada. Quedan muy pocos pasos. Me pensaba que ya está creado. Le damos a dar a express en un paso. De elegir tu configuración. Tú puedes hacerlo como quieras. Pero yo te recomiendo que elijas la de un paso. Le damos a un paso. Si te quieres leer todo esto, te lo lees. Y a confirmar. Una vez hecho esto, le damos a acepto. Y ya tendríamos la cuenta de YouTube creada. Así que una vez creado el canal, vamos a ir al YouTube Studio. Estar muy atentos a lo que es. Porque es muy importante saber qué es cada cosa. Y yo te lo voy a explicar. Le damos al icono de la cuenta. En mi caso pone la E del nombre de Eric. Pero en el tuyo pondrá la inicial del nombre que hayas puesto. Una vez le damos aquí, le damos a YouTube Studio. En el apartado que pone aquí. Y nos pedirá el nombre que queremos que se llame el canal. ¿Cómo queremos que se llame? Así que yo, como antes, he cogido y he buscado nichos de inspiración de negocios. Voy a crear un canal de negocios mismo. Voy a poner un canal de negocios. El nombre, ¿cómo podría ser? Negocios. Desde, no. Negocios. Esto, la verdad, es que es irrelevante. Pero tenemos que elegir uno que nos guste. Obviamente, muy importante. No poner más de tres palabras en el nombre del canal. Vamos a poner negocios. Negocios de Eric. Por ejemplo. ¿Vale? Negocios de Eric. O bueno, no vamos a poner Eric porque no quiero nombrarme. Negocios de Juan, por ejemplo. Negocios de Juan. ¿Ok? O negocios para todos. Y el identificador, siempre tenemos que intentar que sea igual que el nombre, pero habrá veces que no podrá ser igual porque ya está cogido. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner un nombre que esté relacionado con esto. ¿Vale? No poner cualquiera, no poner números ni nada. Simplemente algo que esté relacionado con el nombre de nuestro canal. Le damos a crear canal. Y ya nos llevaría al YouTube Studio que es donde le hemos dado antes. Antes de que nos saliera lo de crear el nombre del canal. Así que os voy a explicar por aquí que es cada cosa. Ahora está desde cero porque no hay nada subido, no hay nada creado. Por ejemplo, en el YouTube Studio hay bastantes apartados. El panel, el contenido, las estadísticas, los comentarios, sus títulos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El panel nos dice aquí los suscriptores actuales que tenemos. Como veis, ahora cero. El resumen de los últimos 28 días. Las visualizaciones que hemos tenido. Y el tiempo de visualización. Como veis, también nos pone cero porque no hemos subido ningún vídeo. Vamos a la parte de contenido. Aquí es donde subiremos los vídeos. Muy importante. Tampoco quiero que te saltes ninguna parte de este curso. Porque más adelante te voy a enseñar cómo se sube un vídeo y cómo se programa. Así que vamos al apartado de las estadísticas. Y aquí es donde analizaremos todo lo que va pasando en nuestro canal. Ahora está totalmente vacío. ¿Por qué? Porque no hay contenido subido. No he subido nada y es imposible que haya estadísticas. Así que aquí nos pondría las visualizaciones. ¿Ok? De los últimos 28 días. El tiempo de visualización. Y los suscriptores. Y por esta parte nos sale suscriptores. Esto siempre es en tiempo real. Se va actualizando. Por ejemplo, si sube en suscriptor, se nos sube al momento. Lo podemos ver. Pero no hay ninguno, obviamente. Y luego aquí las visualizaciones por horas. Te pone las últimas 48 horas. Cuando tengas vídeos subidos, verás que se te ponen algunas barras aquí. Como una gráfica, ¿vale? Que te va diciendo las visitas que tienes por hora. Vamos a los apartados de comentarios. Aquí no nos sale ninguno, pero aquí nos saldrían los comentarios. Los subtítulos. Si queremos poder poner subtítulos en nuestro vídeo o no. ¿Ok? Aquí no nos sale. Está totalmente blanco. Porque, repito, no hay nada subido. Los derechos de autor. Los derechos de autor. Es muy importante saber esto. Esto es muy importante este apartado. Porque si nosotros subimos un vídeo que tenga copyright en la música. Aquí nos aparecerá en el minuto y el segundo exacto que está puesto ese derecho de autor por el copyright. ¿Vale? O sea, es muy interesante porque nosotros podemos modificarlo directo y no hace falta que cambiemos toda la música del vídeo. Simplemente, como aquí nos detecta qué parte es, cambiamos esa parte y ya está. Aquí nos vendríamos a los ingresos. Si veis, hazte partners de YouTube. Hazte partners que monetices el canal, que ganes dinero. Y aquí nos ponen los requisitos. Cero suscriptores de mil y cero horas de visualizaciones públicas. De cuatro mil. ¿Vale? Aquí también nos pone cero visualizaciones de shorts públicos. Pero nosotros no nos vamos a centrar en los shorts. Nos vamos a centrar en las horas de los vídeos largos. Aquí, en personalización. Bueno, esto lo paso porque quiero explicarlo más a fondo. Cómo hacerlo. Y la biblioteca de audio. Aquí podremos ver muchas músicas que podemos introducir en nuestros vídeos. ¿Ok? Vamos a personalización. Y aquí, este apartado es muy importante porque es cómo personalizar y optimizar el canal. Aquí voy a estar un rato a enseñaros cómo funciona y cómo es y qué poner porque es muy, muy importante. ¿Vale? Aquí, como veis, vídeo del momento. Trae del canal. Aquí no subimos nada porque de momento no tenemos contenido creado. ¿Vale? Este apartado de diseño lo vamos a pasar. Pero vamos a ir a marca. ¿Vale? Esto, chicos, os voy a enseñar el paso a paso cómo hago el logo y el banner. El logo y el banner es lo que nos enseñará el canal cuando entramos dentro de él. Antes, cuando entrábamos dentro de un canal, nos salía el logo. El típico logo. Cada uno tiene su propio logo. Y luego el banner. ¿Vale? Mucha gente pone suscríbete o mucha gente pone el nombre del canal. Así que yo os voy a enseñar cómo lo hago. Sinceramente, lo hago con Canva. Muy simple y muy rápido de hacer. Así que nada, vamos a hacerlo totalmente directos y sin ningún corte. Vamos a ir a Canva. Canva. Se nos iniciará sesión con la cuenta que tengamos creada. Si no, inicia sesión, que es poner tu correo y tu contraseña. O registrate, que es lo mismo. Yo voy a registrarme. O sea, para que veáis cómo es. Voy a usar. Le damos aquí a usar Google. Y le damos a qué tipo de personas somos. Yo le voy a dar a uso personal. ¿Ok? Iniciar mi prueba gratuita. Esto es totalmente gratis. Y aquí, cuando nos dice de pago, le damos a quizás más adelante. Nos lo tenemos que pensar si pagar o no. Pero yo te recomiendo no pagarlo porque puedes hacerlo todo de una forma totalmente gratuita. ¿Ok? Le vamos a dar a crear un diseño. Y primero vamos a crear el logo del canal. El logo es lo que el circulito, el típico circulito pequeño que sale al lado del nombre de la portada del vídeo. Pues eso es el logo. Es importante hacer un logo guay, que te mole, porque la gente te identificará por ese logo. ¿Ok? Así que vamos a crear un logo desde cero. Buscamos, ponemos por ejemplo miniatura para que se hiciera grande. Vale, así, le damos aquí. Y lo que vamos a hacer es darle a elementos aquí arriba a la izquierda y buscar círculo. ¿Ok? Buscamos círculo y aquí arriba le damos a círculo otra vez. Este lo quitamos porque se nos ha puesto solo. ¿Vale? Le damos a quitar. Y nos salen todos estos círculos. Y una vez le hemos dado a círculo, tenemos que ir aquí abajo donde pone marcos. ¿Ok? Y elegir el que más nos guste. Yo lo hago así porque es mi estilo y es lo que más fácil se me hace para crear un logo. ¿Vale? Tú puedes hacerlo como quieras, con Photoshop o con lo que tú quieras. Yo personalmente lo hago con Canva porque aparte es totalmente gratuito. ¿Vale? Le damos al que hemos seleccionado y nos lleva directamente aquí. Entonces, lo que vamos a buscar ahora es alguna imagen de Google para poder poner dentro del logo. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, gráfica dinero. Ya nos salía ahí. Y ponemos alguna que nos guste. ¿Ok? Vamos a poner esta está guay, por ejemplo. Pero claro, se verá transparente. Y para subirla, ¿ok? Para poder subirla en Canva, le vamos a dar a subidos aquí. Mirar bien dónde le doy. En el apartado de subidos. Y le damos a subir archivo. ¿Ok? Y ahora miramos el que hemos descargado, que es este en este caso. Le damos a abrir. Y una vez se nos sube, se está cargando. Lo que tendremos que hacer es seleccionarlo y ponerlo dentro de aquí. Como veis, ya es como que nos lo absorbe la imagen aquí. ¿Lo veis? Este punto nos lo absorbe. Y vamos... No me acaba de gustar del todo porque no se ve mucho. ¿Ok? Vamos a quitar la imagen y vamos a buscar otra. Otra. Sin prisa, chicos. De verdad. No hay que correr. ¿Ok? Vamos a seguir buscando como para hacer el logo. A ver este. Este está guay. A ver cómo queda dentro de Canva. Hacemos el mismo proceso. Le damos a subir archivos. ¿Ok? Y a ver cómo queda este. Si queda muy grande. Vale. Si queda demasiado grande. Pero no queda mal del todo tampoco. Pero no me acaba de gustar. ¿Ok? Vamos a buscar otros por aquí. Repito. No hay prisa para hacerlo esto. Tenemos que hacerlo muy calmado. Vamos a mirar más. Por arriba. A ver si me había saltado uno. A ver esta. ¿Qué tal? Esta me gusta. Creo que puede quedar bien con el negro. Y le damos y lo ponemos aquí. ¿Vale? No queda mal del todo. ¿Ok? Lo vamos a dar como válido porque sinceramente me gusta. Doradito. Con la gráfica así negra. Creo que queda muy bien. Y lo que vamos a hacer es descargarlo. ¿Cómo lo descargamos? Esto. Le damos a compartir. Aquí arriba a la derecha. Y le damos a descargar. Le damos a descargar. Otra vez. Y ya estaría descargado en nuestro ordenador. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ir a donde estamos. Personalización del canal. Y darle a subir aquí. En este apartado donde pone imagen. Le damos a subir. Permitidme beber un poco de agua. Y seguimos. Vamos a ver donde se nos ha guardado. ¿Vale? Sí. Esta misma. Y ahora tenemos que poner el círculo grande donde nosotros queramos. ¿Vale? ¿Y cómo lo haremos? Cogiendo las puntas. Arrastrándolas a un lado o a otro. ¿Vale? Por ejemplo esto. Lo bajamos. ¿Ok? Lo hacemos pequeñito. Y lo ponemos aquí. ¿Ok? Ya queda un poco grande. Pero lo que podemos hacer es. Lo cogemos de aquí. Lo bajamos. Lo bajamos. Lo bajamos de aquí. Volvemos a centrar. Falta un poquito de ahí. ¿Ok? Y de aquí también. Vale. Creo que aquí estaría bien. Le damos a hecho. Y ya estaría subido. Una vez está subido lo tenemos que dar a publicar. ¿Ok? No estamos publicando nada. Solo estamos subiendo nuestro logo. Como veis. Ya se ha publicado. Vamos a ver cómo se ve nuestro canal. ¿Vale? Es normal que al principio no se cargue. Tarda unos segundos. O a veces algún minutillo en subirse. Si no lo que haremos es volver a subir la imagen. ¿Vale? Pero no creo que haga falta. De mientras vamos a ir haciendo el banner. ¿Cómo se hace el banner? El banner es igual de sencillo que el logo. Vamos al Canva. Al inicio. Y donde le damos a crear un diseño. Vamos a buscar banner de YouTube. Tan simple. Buscamos banner de YouTube. Y le damos donde ponía banner de YouTube obviamente. Y lo que vamos a hacer ahora es buscar. Yo personalmente siempre busco un fondo de pantalla mismo. Y pongo el nombre de mi canal encima. Encima. ¿Ok? Vamos a poner por ejemplo fondo. Fondo negro con dorado. Dorado por el dinero y tal. ¿Ok? Voy a elegir cualquier mismo. Alguno que me parezca atractivo. A ver cuál podemos elegir. Sigo buscando. Y este no me desagrada porque aunque no haya dorado me gusta bastante. ¿Vale? Sí. Voy a descargar este mismo. Le doy a guardar. Y vamos a Canva y lo subimos. ¿Ok? Le damos a subir como antes. Aquí en este apartado. Y subir archivos. ¿Ok? Una vez está subido lo ponemos aquí y lo hacemos grande. ¿Ok? Quiero dejar claro que todo el banner no es así de grande. Es una pequeña parte y tendremos que ir jugando si hacerlo más grande las letras o no. ¿Ok? O sea, si os pasa esto quiero deciros que es totalmente normal no cuadrar el banner a la primera. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis a la perfección. ¿Vale? Vamos a poner... No lo vamos a dejar tan simple. Vamos a poner... No, dibujo no. Le damos en texto. Y le damos aquí en añadir un título. Por ejemplo, pondremos el nombre de nuestro canal. Negocios para todos. ¿Vale? Ponemos aquí y le damos negocios para todos. ¿Ok? Y buscamos muy importante poner en el banner el logo de suscríbete. ¿Ok? Porque si inconscientemente la psicología hace que si veas suscríbete no hará que todo el mundo se suscriba obviamente. Pero hará que un porcentaje que vea suscríbete y le mole el canal se suscriba. Así que vamos a buscar logo de suscríbete YouTube. ¿Ok? A ver cuáles nos salen. Y le vamos a dar a... A ver qué tal este. Descargamos este. Voy a dar imagen como... Suscríbete. Bueno, lo he puesto mal escrito pero no pasa nada ahora. Y hacemos el mismo proceso que antes. Le damos a subir. Una vez subido. Lo hacemos grande y lo ponemos a una esquina. Lo ponemos por aquí más o menos. ¿Vale? Lo ponemos más grande. ¿Vale? Para que veáis todos. Porque recordad que el banner no va a dejar poner toda la imagen. Simplemente te hace un recuadro pequeñito. Y le vamos a dar a compartir y a descargar. Una vez está descargado. Lo que tenemos que hacer es ir al canal y subir el banner. Lo mismo que hemos hecho con el logo pero con el banner. ¿Ok? Pues lo tenemos aquí. Le vamos a dar a abrir. Y como veis no nos sale todo. Lo importante es que en todos los sitios que lo miremos. Como visible en televisiones. Visible en ordenadores. Visible en todos los dispositivos. ¿Ok? Pues la intención es que lo tenemos que hacer visible en todos los dispositivos. Como veis no nos encaja nada. Así que vamos a hacerlo más pequeño. He hecho esto. Yo ya sabía que iba a pasar. Pero lo he hecho porque sé que a muchos de vosotros os va a pasar. Así que lo hago para que os ahorréis esto. ¿Vale? Vamos a hacer pequeña la letra. ¿Ok? Y vamos a ponerlo aquí. Esto de suscríbete lo podemos poner yo creo que aquí. ¿Vale? Le damos un poco más arriba. Le damos a descargar. ¿Ok? Y hacemos el mismo proceso que hemos estado haciendo hasta ahora. Le damos a subir. ¿Vale? Ok. Perfecto. ¿Vale? Como veis lo hemos encajado a la primera. Lo único que me rayo un poco porque no encaja la... Ah, vale. Lo podemos modificar por aquí. ¿Vale? Perfecto. Así estaría. Perfecto. ¿Vale? Ok. Aquí le damos a hecho. Y le damos a publicar otra vez. Una vez se carga. Le vamos a dar a ir al canal. A ver qué tal se ve. Y como veis ya tendríamos el logo y el banner creado. No ha quedado tan mal, ¿eh? Chicos. Nada. Fuera coñas. Está bastante, bastante bien. Como habéis visto, es súper sencillo. Vamos al Canva. Le damos a... Por ejemplo, con el logo le damos al marco. Seleccionamos el que queremos. Y cogemos una imagen de internet y la ponemos encima. Y con el banner lo que hemos hecho. Le damos a seleccionar en el Canva banner de YouTube. Ponemos una imagen de fondo que nos guste. Y ponemos las letras encima. La descargamos y la subimos a YouTube. Ya tendríamos el logo y el banner hecho. Así que vamos a seguir con la personalización. ¿Ok? La marca de agua de los vídeos. Muy, muy, muy importante esto. ¿Qué va a hacer la marca de agua? La marca de agua lo que va a hacer es que se vea una pequeña imagen durante todo el vídeo. Porque ya veréis que nos sale tres opciones. Elegir dónde queremos que se vea durante todo el vídeo. En qué parte queremos que se vea. Que se vea solo en el principio. O que se vea durante todo el vídeo. Y nosotros vamos a elegir que se vea durante todo el vídeo. Porque es la misma estrategia que utilizamos con lo de suscríbete del banner. Si nosotros a una persona le ponemos durante todo el vídeo un logo muy pequeñito. Que vea que se tiene que suscribir. Inconscientemente habrá mucha gente que se suscriba. Que se suscriba si le gusta tu canal. Entonces, lo que vamos a poner es logo suscríbete. Pero vamos a buscar uno más pequeñito. Por ejemplo, como este. Ya veis, en la misma pestaña que tenía antes abierta. Y miramos uno más pequeñito como este. Descargamos. Guardar imagen. Y ponemos marca de agua. Vamos a YouTube. Y le damos a subir. Aquí. Y buscamos el archivo marca de agua. Le damos a abrir. Y ya lo tendríamos por aquí. Ahora tenemos que encajarlo. Pero está bastante bien encajado. Le damos a hecho. Y como veis, nos salen las opciones que os he dicho. Final del vídeo. Momento de inicio personalizado. O todo el vídeo. Le vamos a dar a todo el vídeo. Y otra vez, le damos a publicar. ¿Ok? Tendríamos ya hecho la personalización del canal. Como veis, ha quedado bastante, bastante bien. No nos podemos quejar, la verdad. Pero ya habéis visto lo simple que es. Chicos, ha quedado súper, súper bien. Y súper simple. Así que vamos ahora a una de las partes muy importantes también de la creación del canal. Que es cómo optimizar el canal. ¿Ok? Ha quedado claro. Pero vamos a optimizar el canal de esta manera. Vamos a información básica. Información básica nos tenemos que centrar en la descripción. En la descripción os recomiendo poner. Bienvenidos a... El canal de negocios para todos. En este canal, canal, verás vídeos sobre palabra clave, palabra clave, palabra clave. ¿Qué quiero decir con esto de palabras clave? Que pongas palabras que estén relacionadas con tu nicho. No hace falta que sea nada de tu canal. Simplemente, si has elegido un nicho de fútbol, poner... Bienvenidos al canal de negocios para todos. En este canal verás vídeos sobre fútbol, sobre Barça, sobre Madrid, ¿sabes? Esas son palabras clave, ¿vale? Palabras que están relacionadas con nuestro nicho. En este canal verás vídeos sobre... Yo, en este caso de negocios, voy a poner sobre dinero, negocios, ricos, cómo ganar dinero, coma, etc. y puntos suspensivos. Y abajo volvemos a poner suscríbete para ver lo último de... Y volvemos a poner palabras clave. En este caso, lo mismo. Como dinero, ricos, cómo ganar dinero, etc, 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 ¿vale? De verdad, pasar tiempo buscando esas palabras, pensando esas palabras que estén relacionadas con vuestro nicho y ponerlas aquí. Porque de esta manera, cuando una persona busque esta palabra en YouTube, le saldrá tu canal. Contra más palabras pongas, tienes más posibilidades a que tu canal le salga a ese tipo de personas. Aquí podemos poner enlaces en nuestro canal, ¿vale? Cuando entren en nuestro canal, podemos poner un enlace, pero nosotros ahora no vamos a poner ningún enlace. Y en información de contacto, podemos poner un correo electrónico. Esto es muy, muy interesante, ya que lo que hacemos es crear otra cuenta de Gmail que no sea la misma del canal. Muy importante, chicos. Otra cuenta de Gmail para cualquier persona que tenga una duda o cualquier persona que te pueda escribir que pueda contactarte, ¿vale? No solo por los comentarios. Y también es muy interesante porque si alguien quiere hacer una colaboración contigo, imaginaros, en este nicho hablo de negocios, en este canal hablo de negocios. Y alguien que tiene una inmobiliaria o cualquier cosa de negocios quiere que hagamos un patrocinio. Pues me podría contactar por este correo electrónico, ¿ok? Vamos a optimizar más el canal y le vamos a dar a configuración, chicos. Aquí abajo a la izquierda, configuración. Y aquí ponemos la moneda del país de donde seas. Yo voy a, por ejemplo, poner el euro. ¿Ok? Y aquí en canal puedes poner país de residencia, es opcional. Yo aquí casi nunca pongo nada. Y aquí, muy importante, vamos a poner palabras clave. Lo mismo, lo mismo que estábamos haciendo antes. ¿Ok? O sea, en este nicho de negocios yo voy a poner dinero. Ya me entendéis qué palabras quiero poner. Dinero, negocios, cómo ganar dinero, ricos, cómo hacerte rico, etc. Tú pon lo mismo con tu nicho. ¿Ok? Vamos a poner negocios, dinero, cómo ganar dinero. Uy, dinero, dinero online, ricos, cómo hacerte rico. ¿Ok? Y podemos poner palabras y palabras y palabras. Yo os he puesto aquí un ejemplo. Si os fijáis, tengo 77 de 500 letras puestas. ¿Vale? O sea, podemos poner muchísimas, muchísimas palabras. Aquí nos pone, ¿quieres marcar tu canal como creado para niños? No, chicos. No, el canal no tiene que ser marcado para niños. Muy importante. ¿Ok? Le tenemos que decir que no y pasamos a las siguientes funciones, que esto no tenemos que tocar nada. Así que esto es lo más importante. Y esto es la configuración predeterminada de cada vídeo, pero a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa programar cada vídeo uno a uno. ¿Vale? Porque no en todos los vídeos pondremos lo mismo. En cada vídeo pondremos lo suyo. Así que espero que haya quedado muy claro esta parte del curso de cómo crear un canal y optimizarlo. ¿Vale? Y hemos creado el canal, hemos creado el banner, hemos creado el logo, hemos creado lo de la marca de agua, hemos te enseñado cómo optimizar el canal. Así que espero que haya quedado muy claro y vamos a la siguiente parte del curso. Vamos a pasar ahora a la parte más importante o una de las partes más importantes de este curso. Porque de qué nos sirve saber muy bien cómo elegir un nicho, de qué nos sirve saber muy bien cómo crear un canal, cómo crear un logo, cómo crear un banner, cómo optimizar el canal, si luego no sabemos hacer la creación de contenido. Así que dicho esto, vamos a ver la plataforma. Aquí vemos la página de inicio y si bajamos, vemos vídeos de ejemplos que puede crear esta inteligencia artificial. Puede crear vídeos short, que son los vídeos verticales, los típicos de Instagram, YouTube Shorts y TikTok, y los vídeos long, vídeos de YouTube. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de cómo es un vídeo de YouTube y luego un ejemplo de cómo es un short. La historia de los ovnis ha estado llena de misterio y especulación a lo largo de los años. Pero ha sido este mes cuando el tema ha dado un giro inesperado y cautivador. El pasado miércoles 26 de julio, el Congreso de Estados Unidos celebró... Como veis, una locura. No me voy a mirar todo el vídeo porque más adelante os voy a explicar cómo crear un vídeo desde cero y veréis el resultado que tienen tan solo unos pocos minutos. Vamos a ver un ejemplo de un vídeo short. Una locura, chicos. Una locura. Así que vamos a registrarnos ya de ya y vamos a ver cómo es por dentro. Vamos a registrarnos. Nosotros nos vamos a registrar con Google y vamos a crear una cuenta desde cero para que veáis cómo lo hago yo. Luego, le damos a crear cuenta, ponemos nuestro nombre, en este caso pongo el mío, Eric, y pongo mi fecha de nacimiento, 13 de agosto del 2005. Y genero, pongo hombre. Le damos a siguiente y aquí ya nos dan unas opciones de direcciones de correo, pero nosotros vamos a crear la nuestra. Esto es opcional, pero yo lo hago así porque me gusta más. Vamos a poner, voy a poner Eric, Eric, me pongo Eric Alanis, Quick Talk. Le damos a siguiente y la contraseña que cada uno ponga la suya. Le damos a siguiente una vez tengamos la contraseña y aquí nos pide que confirmemos que no somos un robot. Entonces ponemos nuestro número de teléfono y nos llegará un código. Y ahora tendremos que esperar a que nos llegue el código. No tarda nada. Puede tardar unos segundillos. A mí ya me ha llegado. Lo voy a poner 45, 46, 60. Le doy a siguiente y aquí dice que añadamos un correo de recuperación por si pasa algo. Yo le voy a dar a saltar. Le damos a siguiente y, vale, por ejemplo, tenemos que dar a... Le doy a saltar y te dije que elijas una configuración. La express, que es un paso. La manual, que son cuatro pasos. Le vamos a dar a la express, le damos a siguiente y aquí vamos a aceptar todo. ¿Ok? Aceptamos todo. Y ya tendríamos nuestra cuenta registrada en QuickTalk. Una vez esto, nos lleva a los precios. Porque recordar que no todo te lo regalan, nada te va a caer del cielo. Pero, por ejemplo, esta prueba, la primera que me ha salido, 39 euros al mes. Luego vamos a comparar una con la otra. 39 euros al mes, 170 minutos. Si dividimos 170 entre 8 minutos que nos dura cada vídeo, podemos subir 21 vídeos al mes. Chicos, pensar que yo al principio, cuando empecé con la automatización de YouTube, estaba pagando 200 euros al mes a la persona que me lo hacía y subía 2 a la semana. En cambio, con esto, con este plan, por ejemplo, por 39 euros, podríamos subir 21 vídeos. Y yo estaba subiendo 8 vídeos al mes. Pero bueno, os voy a explicar plan a plan porque hay dos tipos. El profesional y el ultra realista. Si vamos al profesional, al más barato, como veis, 19 euros al mes. Y al más barato, también, ultra realista, 19 euros al mes. ¿Qué contiene el pack profesional? El pack profesional de 19 euros contiene 70 minutos, hasta un miembro del equipo incluido, 7 idiomas, voces predefinidas, contenido en formato corto, es decir, los shorts, contenido en formato largo, es decir, los vídeos largos, podemos hacer los dos, soporte de chat en vivo, es decir, que te contestan al momento, 40 resultados de búsqueda de vídeos de stock, que es decir, los vídeos de stock son los vídeos que salen de fondo mientras el narrador, bueno, en este caso, la inteligencia artificial, está hablando, ¿vale? Los clips que nosotros vemos. Y minutos acumulativos. Imaginaros que vosotros pagáis 19 euros este mes y tenéis 70 minutos por gastar. Pero no llegáis a gastar los 70 minutos y gastáis 55. Pues el siguiente mes, cuando renovéis el plan y paguéis otra vez los 19 euros, tendrás los 15 minutos acumulativos del mes pasado para este mes. Es decir, que tendrás 70 más los 15 del mes pasado, o sea, son acumulativos. Por otra parte, el pack ultra realista contiene 15 minutos, muchos menos que el otro, hasta un miembro del equipo incluido, igual que el otro, 7 idiomas, 7 idiomas, voces predefinidas, voces predefinidas, básicamente es todo lo mismo, menos los 60 resultados al buscar vídeos de stock, es decir, nos salen 20 vídeos más, y las voces ultra realistas y la clonación de voz. Que esto es muy importante, tenemos que entender que es muy importante, pero tal vez ahora, en un principio, no nos tenemos que centrar tanto en la clonación de voz o voces ultra realistas, sino más en tener más minutos para la creación de nuestros vídeos. Pero sinceramente, yo si tuviera que comprar alguno desde cero, compraría el de 59 euros al mes. Yo voy a comprar este plan, le voy a dar a comenzar ahora, y aquí voy a poner mis datos, ok, le damos a continuar, vamos a realizar el pago, chicos, se está procesando, en teoría ya está, ok, le voy a descongelar la tarjeta, todo listo. Perfecto, ya tendríamos comprado nuestro plan, y una vez hemos comprado el plan, nos aparecemos aquí dentro de QuickTalk. Como podéis ver, vemos el estudio, el historial, el soporte, pero antes de todo, os voy a explicar qué tiene cada cosa y por dónde empezar, ¿no? Porque si te metes dentro de la plataforma, tal vez no sabes qué hacer, así que os voy a explicar cada cosa, paso a paso. Aquí tenemos el perfil y nos pone minutos generados, cero de 300, es decir, que no hemos generado ningún minuto aún. Aquí nos pone dinero ahorrado, que esto es el dinero que estamos ahorrando respecto si estuviéramos pagando a una persona que nos estuviera produciendo esos vídeos, ¿vale? Tiempo ahorrado por hora, el tiempo que ahorramos si hiciéramos nosotros la creación de contenido, el plan que estamos usando, el plan que hemos comprado, el plan profesional, minutos de plan, 300, y minutos adicionales, aún ninguno. ¿Ok? Vamos a ir a recompensas, y como veis, nos dan recompensas por cada cosa que hagamos. Puedes hacer cualquiera de estas tres cosas, y te dan minutos. Vamos a facturas, y como veis, aquí que he comprado la cuenta totalmente transparente, la factura, la podemos descargar si queremos, aquí tenemos lo del equipo, lo podemos añadir a miembros, nuestro plan, bueno, los planes que hay, los que he enseñado antes, y el soporte, el soporte que te responderán al momento. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a crear un vídeo, un vídeo desde cero, ¿vale? Lo primero que tendremos que hacer para crear el vídeo es ir a idea de vídeo, y nos pregunta, ¿qué tipo de vídeo quieres? ¿Corto o largo? Vamos a hacer los dos, pero vamos a empezar por uno corto. Bueno, no, vamos a empezar por uno largo, que ya que estamos haciendo YouTube, vamos a empezar un vídeo largo, y luego ya hacemos el corto. Le damos a vídeo largo, le damos a continuar, y te pregunta, ¿cuál es el título del vídeo? Y aquí ponemos el título que tengas como idea del vídeo que vas a hacer. Yo aún no lo tengo pensado, pero como antes he creado un canal de negocios y tal, voy a poner, explícame la historia de cómo se creó Apple, ¿ok? Aquí le podríamos dar ya a continuar, pero si os fijáis aquí en opcional, nos dice, proporciona información sobre tu Quick Talk, ¿vale? Aquí, contra más información le pongamos, mejor, puede ser que mejor salga el vídeo, pero ya os digo, simplemente con explicarle, con ponerle el título del vídeo, ya sale muy, muy bien. Así que vamos a poner, quiero que me expliques al detalle la historia de cómo se creó la empresa de Apple. Y aquí le damos a idioma, le vamos a dar a español, le damos a continuar, y primero nos pregunta qué tipo de letra queremos. Como veis, hay muchísimos, muchísimos tipos de letra. Elegir el que más queráis, obviamente, y el que más os guste, pero yo voy a elegir este de elegante, me parece bastante, bastante chulo, o el clásico, también lo veo guay, pero me ha llamado la atención el elegante. Le voy a dar a continuar y ya se está cargando. Ok, ya veréis que todo se carga muy, muy rápido. Tarda unos pocos segundos en hacerse todo. Así que vamos, vamos a ir esperando. Y ya se habría cargado el tipo de letra. Y ya, como veis aquí, ha creado el guión. Ok, revisamos, que todo esté bien. El guión, podemos revisarlo, podemos añadirle detalles, podemos mejorar pequeñas cositas, siempre es mejor mejorar alguna cosilla, pero de normal, el vídeo te lo hace muy, muy bien. Así que por aquí tenemos los párrafos, ¿vale? Si os fijáis, 30, y aquí podemos cambiar el vídeo de stock. ¿Ok? El vídeo de stock o podemos subir el pack de imágenes que nosotros queramos. Podemos descargar packs de imagen de Google o hacemos grabación de pantalla de YouTube y los podemos subir aquí. Y aquí nos pone deslizar a la derecha. Si le damos aquí, nos salen las transiciones y podemos elegir transición a transición la que queramos. Vamos a dejarla, la de deslizar a la derecha, lo veo todo guay, y le voy a dar a continuar. Y aquí, como veis, nos dice que elijamos nuestra voz, la voz que queramos. Aquí hay el pack ultra, nosotros no hemos comprado este pack. Nosotros tenemos la de Lucía, Sergio, Mía y Andrés. Vamos a ver cómo suenan. Hola, me llamo Lucía. Puedo ayudarte a crear tu vídeo de calidad con Quick Talk. Me llamo Sergio. Puedo ayudarte a crear tu vídeo de calidad con Quick Talk. Hola, me llamo Mía. Puedo ayudarte a crear tu vídeo de calidad con Quick Talk. Hola, me llamo Andrés. Puedo ayudarte a crear tu vídeo de calidad con Quick Talk Vale, esta es la que más me gusta y es la que voy a elegir Y le doy a continuar Y te pregunta, ¿estos ajustes son los correctos? Y aquí podemos revisar que todo esté bien Vale, lo podemos revisar otra vez Sí, hemos elegido la de Andrés Y el estilo también Le damos a generar vídeo Y en tan solo pocos minutos, en menos de 5 minutos Tendremos el vídeo creado Vamos a darle Como veis, ya se está generando el Quick Talk Y nos pone, recibirás un correo electrónico Cuando el Quick Talk haya terminado Así que puedes cerrar esta ventana si quieres Es decir, que podemos cerrar la ventana Y nos llegará un correo electrónico al móvil De cuando esté generado Podemos ir haciendo otras cosas Vamos a ver que se cargue Perfecto Ya tendríamos el Quick Talk generado 9 minutos de vídeo Vale, lo podemos descargar aquí Lo vamos a hacer en grande Y vamos a reaccionar todos Ok Hoy, vamos a profundizar en la fascinante historia De cómo se creó Apple Una de las compañías más icónicas e influyentes del mundo Esta es la historia de dos Stiffs Steve Jobs y Steve Wozniak Y su notable viaje desde un garaje en Cupertino, California Para revolucionar el mundo de la tecnología Todo comenzó en abril de 1976 Con la fundación de Apple Computer Company Por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne La misión inicial de la compañía era comercializar la computadora Pensar que a este vídeo le tendríamos que poner una música Y ya estaría Vamos a seguir viendo parte del vídeo Computadora de escritorio Apple y de Wozniak Un dispositivo innovador que se adelantó a su tiempo Steve Wozniak Un brillante ingeniero y entusiasta de la informática Siempre había soñado con construir su propia computadora Su sueño se hizo realidad cuando el Altair 8800 Vamos a avanzar un poco como es por delante Capacidad para anticipar las necesidades de los consumidores Y crear productos que la gente ni siquiera sabía que querían Su implacable búsqueda de la No os imagináis lo que cuesta con freelancers Es decir, con gente que te haga los vídeos Hacer un vídeo de 9 minutos, chicos Es decir Primero de todo encontrar a esas personas Mínimo, mínimo, mínimo Dos semanas Tirando muy poco porque pensar Que no es encontrar la primera persona que veis La primera persona que os responde a vuestra oferta Sino es la primera persona que hace bien las cosas Una vez has encontrado a esa persona Imaginaros al guionista La persona que te hace el guión Que te envíe el guión Que esté bien escrito Las faltas de ortografía Todo, revísalo dos días más Luego el narrador Que te lo haga un día más El editor tres días Se nos va una semana Una semana y media Y literalmente lo acabamos de hacer En menos de 10 minutos Hemos hecho un vídeo largo Y ahora vamos a hacer Un vídeo corto ¿Vale? Hemos visto cómo es un vídeo largo Y vamos a ver cómo es un vídeo corto Lo mismo que antes Le damos Ahora vídeo corto En vez de vídeo largo Y le damos a continuar Y vamos a poner ¿Cuál es el título de tu vídeo? ¿Cuál es el título del vídeo? Explícame Vamos a elegir este Me ha gustado bastante Le damos a continuar Nada, tarda unos pequeños segundillos Como antes Y luego ya nos aparecerá el guión ¿Alguna vez te has preguntado Cómo se creó Instagram? Vamos a sumergirnos en la fascinante historia Luego Las transiciones También puedes cambiarlas Las que quieras Y como veis Es un poco más cortito 11 Pero porque es un short Es un vídeo de un minuto Le damos a continuar Y vamos a probar la voz de Hola La de mío Hola La de Lucía Me llamo Lucía Le doy a continuar Y le doy a generar Quicktalk Ya lo tendríamos aquí Quicktalk generado Vamos a verlo ¿Alguna vez te has preguntado Cómo se creó Instagram? Vamos a sumergirnos En la fascinante historia En 2010 Kevin Systrom y Mike Krieger Dos mentes brillantes Se unieron para crear Algo verdaderamente extraordinario Comenzaron con una idea Para una aplicación web Llamada Bourbon Que combinaba los registros De ubicación Con el intercambio de fotos Inspirados por su pasión Por la fotografía Kevin y Mike Trabajaron incansablemente Para perfeccionar su creación Después de mucho trabajo duro Y dedicación La aplicación evolucionó Transformándose en el Instagram Que conocemos hoy Finalmente En 2010 Instagram se lanzó oficialmente Tomando al mundo por sorpresa Rápidamente se convirtió En una de las plataformas De redes sociales más grandes Atrayendo a millones de usuarios En 2012 Instagram llamó la atención De Mark Zuckerberg El CEO Como veis Como veis Una completa locura Tampoco me voy a estar Todos los vídeos Reproduciéndolos Pero aquí solo faltaría Añadirle una música Para darle un toque Y ya estaría Así que Espero que haya quedado Muy claro Cómo se hace la creación De contenido Con Quick Talk Vamos a pasar ahora A una parte Muy importante Que es la creación De miniatura Y de título Muy atentos a esta parte Porque mucha gente La pasa por desapercibida Para quien no sepa Que es una miniatura Una miniatura Es la portada Que aparece Antes de entrar Al vídeo Por ejemplo Como estáis viendo por aquí Esto es la miniatura De este vídeo Esta es la miniatura De este vídeo Cada vídeo Tiene su propia Miniatura Y es muy importante Hacer una buena creación De miniatura Tener una buena miniatura En nuestro vídeo ¿Por qué? Porque estamos compitiendo Con muchísimas otras A nuestro lado ¿Qué quiero decir con eso? Que tú cuando entras a YouTube Lo primero que te salen Son muchos vídeos Entonces tú ya estás Compitiendo con esos vídeos Tu vídeo Tu miniatura Tiene que tener algo Tiene que atraer A esa persona Para que entren En tu vídeo Y no En ese otro vídeo En ese otro vídeo De otra persona Y el título Es lo que pone Debajo de esta portada Por ejemplo En la miniatura Esta de Ibai Llanos El título sería Trabajando de incógnito En una churrería Yo personalmente Hoy en día Las miniaturas No las hago yo Las hace Una persona Por mí Pero al principio Empecé haciendo Mis propias miniaturas Y os puedo asegurar Que podéis tener Resultados Igual Simplemente yo lo hago así Por comodidad Por no tener que hacerla Yo Pero no os preocupéis Si pensáis Que no vais a tener Resultados Porque los vais A tener igual Simplemente Vais a estar Un poquito Más de tiempo Jugando con esa parte Con la parte De la miniatura Así que os voy a enseñar El paso a paso Cómo haría yo Una miniatura Ahora O cómo Hacía yo Esas miniaturas Para saber Cómo tienes que hacer Tu miniatura Perfecta Vamos a ello Lo que tendremos que hacer Es ir A Canva Vamos A ir por Canva Y entramos En Canva Ok Una vez estamos en Canva Le tendremos que dar a Crea Un Diseño Y cuando le damos a Crea un diseño A mí ya me sale Porque seguramente Lo he buscado antes Pero tenemos que buscar Miniatura De YouTube Lo vamos a escribir Miniatura De YouTube Entonces Una vez Nos aparece Le damos A la más simple Miniatura De YouTube Y se nos abre El Canva Con el papel Blanco Y nosotros Crearemos la miniatura Encima de esto Así que lo primero Que tendremos que hacer Es mirar Fotos Buscar fotos En internet Sobre El vídeo Que hemos elegido Yo por ejemplo Voy a hacer una miniatura Sobre el vídeo Que he creado antes Con Quick Talk Porque Así va todo Todo relacionado Y muchísimo mejor Así que voy a hacer Creo que el vídeo era Como se creó Apple Si era así Así que voy a hacer Una miniatura Enlazado A ese vídeo Primero de todo Que haría yo Buscar Fotos Como he dicho antes De El tema Relacionado Así que voy a poner Como se Creó Ah mira ya me sale Como se creó Apple Vamos a ir a Imágenes Y me salen Muchas Imágenes Por aquí Así que vamos a estar Mirando un poco Cuál sería La ideal Ok Esta podría estar bien Porque lo que podría hacer Es un antes Y un después Poniendo dos fotos Ok Que esto Vosotros también Lo podéis aplicar Poner dos fotos Ya os voy a enseñar ahora Cómo hacerlo Y creo que esta Podría ser Bastante útil Vale Esta es la misma Pero con buena calidad Vale Pues si Creo que voy a elegir esta Y luego lo que voy a hacer Es poner Una foto de Apple De la actualidad Vale Porque si el vídeo Era de cómo se creó Apple Puede quedar bien Una foto de antes Y una foto De ahora Vale Voy a descargar Esta imagen Guardar imagen como Y ponemos Cómo se creó Apple Vale Lo siguiente que tenemos que hacer Es ir a Canva Y darle Aquí en este apartado De subidos Ok Le damos a Subir archivos Y una vez Está subido En este apartado De aquí Le damos Un clic Y se nos pone ya En el papel blanco Ok Entonces Lo que voy a hacer yo Es como quiero poner Dos imágenes Voy a hacerla En grande Y voy A ponerla En la mitad Simplemente es Muy fácil Lo que estoy haciendo Vale Repito el proceso Para que lo entendáis Para que lo entendáis A la perfección Lo he extendido De aquí Lo he cogido Lo he extendido Ok Hasta aquí Ya me lo marcan Las líneas Del límite Y ahora Lo he seleccionado Del medio Y lo voy A arrastrar Un poco Vale Lo voy a arrastrar Aquí Más o menos Y luego De aquí También lo voy a arrastrar Más o menos Aquí Veis que ya se me pone una línea Ahí Significa Que es el centro Del papel Vale Así que Lo voy a dejar aquí Tal vez Tiro Un poquito más aquí Y Vale Perfecto Y voy Voy a buscar Una foto De Apple En la actualidad Así que Apple Tiendas Por ejemplo 2024 A ver Que nos aparece Vale Nos aparecen fotos Tenemos que buscar Una que pueda Encajar Bien Ok Apple Tiendas Vamos A buscar Ok Seguimos buscando Aquí chicos Es normal Que tardéis En encontrar La imagen Que os guste No podéis poner La primera Tiene que ser Una imagen llamativa Y que encaje Muy bien Vale Así que Vamos a seguir Buscando Vale No me atrae Ninguna De momento Y que sea Un poquillo Vertical Todas son Muy horizontales Apple Fotos De Fotos De Tiendas De Apple Vale A ver Que tal Estas de aquí Esta sería Llamativa Me ha llamado La atención Vale Vamos a seguir Buscando Ok Esta me ha llamado La atención Vale Esta podría Quedar bien Vamos A Descargarla Ponemos El nombre Que queramos Y otra vez Vamos a Canva Y le damos A subir Y subir Archivos Vale Una vez Cargada Lo mismo Que antes El mismo Proceso Le damos Y la hacemos Grande Ok Y para que quede bien Lo que podemos hacer Es ampliamos Y cogemos De esta línea Y la hacemos Un poquito más A la izquierda Y aquí Un poquito más A la derecha Desampliamos Y de esta manera Quedaría Muchísimo Muchísimo Mejor Como veis Esta miniatura La voy a dar Por válida ¿Por qué? Porque me llama La atención Y Está Yo creo Que está Bien expresada Porque Cómo se creó Apple Que se vea Una foto Cómo están creando Y luego Una tienda De Apple Creo que puede ser Muy muy clave Y sobre todo Os voy a explicar Ahora Una estrategia Muy importante Que tenéis que seguir Que es la Estrategia De los tres elementos En una miniatura Nunca Repito Nunca Puedes poner Una miniatura Con más de tres elementos Obviamente lo puedes poner Claro Pero Es posible Es muy muy posible Que no te vaya a funcionar La miniatura ¿Sabéis por qué? Porque si tú pones Más de tres elementos En una miniatura La miniatura Se empieza a ver saturada Que si una cosa aquí Una cosa aquí Una cosa aquí No Tenéis que poner Las cosas simples Como yo he hecho Y Que entiendan Que la gente entienda Que quiere decir Eso A mí me cambió Muchísimo Muchísimo La forma del canal Esta estrategia Así que de verdad Si queréis hacerme caso Seguir esta estrategia Y veréis Que os funcionará Mucho mejor Así que voy a dar Esta idea Por esta miniatura Por válida Y la voy a descargar ¿Cómo la descargamos? Le damos a compartir ¿Vale? Y le damos aquí abajo A descargar Una vez Tenemos La miniatura descargada Tenemos que ir A hacer Ver el título Chicos Darle muchísima importancia También el título Porque es Muy Muy importante Al final Hay una estrategia Que se llama La estrategia de la miniatura Bueno yo la llamo así A mi estrategia Que es Yo la estrategia que hago Consiste En Captar mucho la atención Con la miniatura Y redirigirlo Al título Es decir Con la miniatura Que sea muy llamativa Muy expresiva Y Que nos lleve Que lleve a esa persona A ver el título Por eso tenemos que hacer Un muy buen título Porque si Llamamos muchísimo La atención Con la miniatura Pero hacemos una mierda De título No van a entrar Entonces Lo que vamos a hacer Es Ir Al drive Vamos a crear Un documento De google Vamos a ir a Ok Creamos un documento De google Y vamos a poner Título 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 Vídeo De Apple Lo he escrito mal Ponemos Esto en grande Lo ponemos En negrita Y aquí Vamos A poner Los títulos Y cuando lo tengamos elegido Vamos a ir A una página Que ya veréis Que Es súper Súper útil Vamos a poner Los títulos Título Vídeo Apple Podemos poner, claro, el vídeo iba de cómo se creó Apple. Podemos poner la historia de cómo se creó Apple. Esto sería un título sencillo, pero es el primero que se me ha venido a la cabeza. La historia de cómo se creó Apple. Vamos a pasar a hacer otro. Podríamos poner la historia de cómo se creó Apple. Nadie sabe esto. Podríamos poner esto así y, por ejemplo, ponemos así la historia oculta de Apple. ¿Vale? Podría quedar bien así. Nadie sabe esto. La historia oculta de Apple. O la historia, la historia secreta de cómo se creó Apple. Como veis, es ir jugando. Yo podría poner aquí miles y miles de opciones, pero al final tú tienes que ir jugando. Ahora voy a explicar también una estrategia que me ha servido mucho para llamar más la atención con el packaging, que el packaging es la miniatura y el título, que es la estrategia de las mayúsculas. Como veis, yo he puesto siempre, en cada palabra, la primera la pongo en mayúscula y las palabras importantes, las que pueden ser claves para que esa persona entre en el vídeo como secreta o oculta. Si tú a una persona le dices, la historia secreta, ¿vale? Le estás comiendo la cabeza y dices, hostia, esto es secreto, esto no lo sé, ¿vale? Va a entrar a tu vídeo. Entonces, la historia secreta de cómo se creó Apple. Este título me ha gustado mucho, la verdad. Creo que va a ser este título el válido. La historia secreta de cómo se creó Apple. Simple, sencillo y bien hecho, ¿vale? Como veis, secreta, como he dicho, con toda mayúscula, de cómo se creó Apple. Fijaros la comparación así a, si lo ponemos, la historia secreta de cómo se creó Apple. Apple. Si os fijáis, cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero nos vamos a fijar más cómo cambia en la página que vamos a ir ahora de Google. Es totalmente gratuita. Se llama thumbsup.tv. Así, escrita como lo he escrito yo. Y le damos a buscar. Y nos lleva aquí. Este sitio, de verdad, ¡fuah! Valoradlo muchísimo porque podéis ver cómo queda la miniatura y el título. Nos deja subir la miniatura y abajo escribir el título. De esta manera veremos cómo se ve en YouTube nuestro vídeo, si lo hiciéramos así. Para que lo entendáis mejor, vamos a hacerlo. Vamos a poner la miniatura que hemos descargado. Ok, por aquí tenemos la miniatura. Le damos a abrir. Y lo que hacemos aquí, donde pone then enter your title, ¿vale? Copiamos el título que damos por válido. Control-C. Y aquí lo pegamos. Si os fijáis, aquí nos dice cómo quedaría la miniatura con el título. ¿Vale? Esto es lo que veríamos nosotros en YouTube. Por lo tanto, es una locura. Ya nos está diciendo si se ve bien o si se ve mal. También quiero dejar claro, chicos, que no tenéis que pasar de las 60 letras. ¿Por qué? Porque si yo ahora pongo aquí la historia secreta de cómo se creó Apple. Pongo, como he puesto antes, esto mismo. Nadie sabe la historia de cómo se creó. Pero si yo pongo esto, si os fijáis, no se ve. ¿Vale? Solo se ve una parte del título, que es normal. Obviamente YouTube no te va a dejar poner todo un texto de título. Entonces, es muy importante que vigiléis con esto, porque si hacéis un título muy largo, puede ser que en medio se corte y por culpa de eso no se entienda el vídeo, la idea del vídeo. ¿Vale? Porque ahora se podría entender muy bien, porque la primera parte del título está muy bien. Pero si nosotros ponemos una frase, si se corta la mitad, tal vez no se entiende, como he dicho antes. Así que esta es la estrategia de cómo hago yo las miniaturas muy llamativas para redirigir al título. Título muy bueno, como este que he hecho aquí. ¿Vale? La historia secreta de cómo se creó Apple. Rápido, sencillo y muy, muy bien hecho. Así que por aquí estaría la parte de cómo hacer el packaging, que es el título y la miniatura. Y vamos a la siguiente parte. Ok, chicos, vamos a pasar a la siguiente parte del curso, que es la subida de vídeo. Y primero de todo, lo que tendremos que hacer, esto es opcional, pero yo te recomiendo hacerlo, que es registrarnos en una extensión de Google Chrome que se llama BitIQ. Gracias a esta extensión podremos posicionar nuestro vídeo mejor, que ya os explicaré al detalle qué significa esto de posicionar nuestro vídeo. Os lo voy a explicar cuando esté subiendo el vídeo y poniendo las tarjetas, las descripciones. Obviamente ahora no sabéis nada de eso, pero en nada os lo voy a explicar porque voy a pasar todo el proceso de cómo subo el vídeo con vosotros. Vamos a registrarnos a esta página web, a esta extensión de Google que se llama BitIQ, tal como yo lo he escrito. Ok, y le damos a este link. Vale, nos registramos con tu cuenta de Google. Yo me voy a registrar, pero automáticamente se me va a iniciar sesión porque ya tengo la cuenta de Google creada. Es poner el correo y la contraseña de vuestro correo de Google Chrome, con el que estáis utilizando esto. Le damos a registrarnos y como veis ya entro dentro. Aquí podréis ver muchas cosas, panel de control, ideas diarias. Vale, esto sirve, vale, pero lo único que necesitamos nosotros ahora el BitIQ es para el posicionamiento. Es decir, una vez hemos iniciado sesión, nos hemos registrado, es lo único que necesitaríamos por ahora. Ok, chicos, se me había olvidado mencionar que para seguir al siguiente paso lo que tenemos que hacer es ir al navegador de Google y buscar extensiones de Google. Una vez le damos aquí, le damos a Chrome Web Store y buscamos aquí arriba en el buscador BitIQ y le damos al primero que nos aparece aquí. Una vez le damos aquí, le vamos a dar a la casilla de añadir a Chrome. Una vez le damos, le damos a añadir extensión y nos llevará a que se ha instalado correctamente. Y para revisar que está instalado a la perfección, lo que vamos a hacer es ir a YouTube y si nos aparecen este tipo de cosas es que lo tenemos descargado correctamente. Seguimos con el curso. Así que el siguiente paso es ir a YouTube, ir a nuestra cuenta. Como veis, este, estamos en nuestro canal y vamos a ir a YouTube Studio. Ok, una vez estamos en YouTube Studio, lo que tendremos que hacer es ir al apartado de contenido y ya veis que nos sale aquí en azul subir vídeos. Ok, si habéis hecho el vídeo con QuickTalk, lo que tendremos que hacer es ir a nuestra cuenta de QuickTalk, a no ser que ya hayas descargado ya el vídeo. Lo descargamos. Ahora, ¿cómo hacerlo esto? Vamos al historial y descargamos el vídeo que hemos producido. En mi caso, explícame la historia de cómo se creó Apple. Yo ya lo tengo descargado, si no, lo único que le tendría que hacer es darle a descargar y mientras se nos descarga volveríamos a YouTube. Una vez estamos aquí, lo que tenemos que hacer es ir a QuickTalk, a nuestra cuenta, y ir al historial y descargar el vídeo de ahí si no lo tenemos descargado. Yo personalmente no lo tengo descargado, así que lo voy a descargar. Como veis aquí en QuickTalk, en mi cuenta, le damos a historial y el vídeo largo. Explícame la historia de cómo se creó Apple. Le damos a descargar y ya se nos está descargando. Volvemos a YouTube, a contenido del canal y le vamos a dar a subir vídeo, ¿vale? En el botón azul. Y una vez estamos aquí, otra vez le damos a seleccionar archivos en el botón azul. Ok, y ahora vamos a mirar dónde se nos ha descargado. Aquí, chicos, el vídeo de Apple y le damos a abrir. Una vez eso, carga y nos lleva aquí, ¿vale? Muy importante, chicos, mirar el paso a paso que hago ahora. Es muy, muy importante, ¿vale? Título del vídeo. El título no dice que es del vídeo, pero obviamente entendemos que es del título del vídeo. Título obligatorio. Vamos al documento que hemos apuntado nuestros títulos y elegimos el que más nos había gustado a nosotros. En mi caso, el de la historia secreta de cómo se creó Apple. Le doy a copiar y le doy a pegar aquí. En descripción, atentos a lo que voy a poner ahora, ya que lo tenéis que poner vosotros igual, pero adaptados a vuestro nicho, ¿vale? A vuestro canal. Ok, descripción. Bienvenidos a... Negocios para todos. Negocios para todos. En este vídeo verás la historia de cómo se creó Apple. ¿Ok? Abajo le ponemos... Bienvenidos a Negocios para todos. En este vídeo verás la historia de cómo se creó Apple. Y abajo lo que tenemos que poner es... Sus... Suscríbete para ver... Suscríbete para apoyar el canal y ver más vídeos como este. ¿Vale? Le damos a un punto y abajo lo que vamos a hacer es poner estas líneas que quedan muy, muy bien. ¿Vale? Tarda un poco. Le damos a la típica línea que es la típica línea recta. ¿Vale? Y ponemos aquí... Estás viendo... Viendo... Negocios para todos. Y ahora os voy a decir un secreto de verdad muy, muy útil. Aquí debajo de estás viendo negocios para todos, vamos a poner el título, ¿vale? De canales de referencia. O sea, canales de referencia que tengamos. Vemos un vídeo suyo que le haya funcionado y los podemos poner aquí abajo. Siempre y cuando estén relacionados. ¿Vale? Así que vamos a ir a YouTube. A nuestra cuenta. Vamos a ver los canales. De inspiración que teníamos. Y como un niño pobre creó Mercedes Benz. ¿Vale? Estaría relacionado porque como se creó Apple. ¿Vale? Como un niño pobre. Vamos a elegir el que tenga más. Este mismo. ¿Vale? Copiamos el título y lo pegamos aquí. Tal cual. Chicos, hacer esto de verdad, ¿sabéis por qué? Porque esa persona, la persona que ha visto este vídeo, lo que hará es que si tú pones el título en la descripción, cuando una persona se acabe de ver este vídeo, tu vídeo va a salir en recomendados por aquí. Y es mucho más posible que entren a tu vídeo. ¿Por qué? Porque si han visto este vídeo que está relacionado con los negocios y cómo se creó Onda, es muy probable que entren a tu vídeo también de cómo se creó Apple. Así que vamos a poner algún vídeo más. Yo suelo poner dos más o menos. Vamos a poner otro que tenga un millón de visitas. Este mismo. ¿Vale? Y lo copiamos y lo pegamos aquí abajo. Chicos, de verdad, esto, lo que os acabo de decir ahora, es una completa locura. Yo no lo sabía hasta hace poco. Así que, aplicarlo porque es muy, muy útil. Es decir, les podéis salir en recomendados al vídeo de un millón o dos millones de visitas. Tenéis muchas posibilidades que entren en vuestro vídeo. Otra cosa que yo no voy a hacer, que es opcional, aquí, poner una parte del guión. Hay gente que lo hace, hay gente que no. Yo, independe de qué vídeo lo pongo, depende de qué vídeo lo pongo. Es opcional. Pones una parte del guión aquí para que te quede un poco más largo. Pero, como he dicho, es opcional. Bajamos un poco. Esto ya estaría en la descripción. ¿Vale? Bajamos un poco y nos aparece miniatura. Subir miniatura. Y aquí vamos a subir la miniatura que hemos creado antes. Con Canva le damos a subir miniatura y nos pedirá obten acceso a esta función. Lo he hecho así de una forma totalmente transparente para que cuando lo hagas tú te salga esto y sepas qué hacer. Le vamos a dar a verificar y ¿cómo prefieres que te enviemos un código de verificación? ¿Vale? Y aquí decidimos qué preferimos. Nos va a llegar un código al número de teléfono que queramos. ¿Vale? El que apuntemos nosotros y luego nos va a ese número de teléfono les van a enviar un código. Y aquí pondremos un número de teléfono donde queremos que llegue ese código para luego ponerlo aquí dentro del ordenador y verificarlo. ¿Vale? Así que que cada uno ponga su número de teléfono. Yo voy a poner el mío. ¿Vale? Y ya me ha llegado. Dos, tres, cero, cero, cuarenta y seis. ¿Ok? Le damos a enviar y ya estaría verificado. Chicos, he querido hacer esto con vosotros para que veáis que cuando os salga saber qué hacer. Ya estaría verificado el número de teléfono. Así que vamos a recargar esto. Una vez hemos recargado lo que vamos a darle es otra vez en el mismo sitio en el lugar de miniatura. Es posible, chicos, que al recargar os salga de la página pero si volvéis a entrar a YouTube Studio veréis que vuestro vídeo está aquí, está en borradores. Lo único que le tenéis que hacer es darle al pincel, al lápiz, os lleva al mismo sitio. Le damos donde estábamos en subir miniatura y subimos la miniatura que hemos hecho antes. En mi caso la voy a buscar y vamos a bajar. Esto no toquéis nada. No, no está creado para niños. Le tenemos que dar aquí aunque seguramente ya esté configurado en vuestro YouTube. Vamos a bajar hasta que nos lleva aquí, chicos, a las etiquetas. Muy importante esta parte y no quiero que saltéis nada. Las etiquetas servirán para posicionar nuestro vídeo en YouTube. Es decir, ¿qué YouTube detectará gracias a estas etiquetas nuestro tipo de vídeo? Si, por ejemplo, nosotros ponemos aquí una palabra, cualquier persona que busque en YouTube ese tipo de palabra le saldrá nuestro vídeo. Así que vamos a poner etiquetas que estén relacionadas con nuestro vídeo y con nuestro nicho. Por ejemplo, yo lo que hago siempre es copiar el título y lo pego aquí. Ya tendríamos una etiqueta. Si os fijáis, 6,8 de 50. Contra más alto, mejor, pero tampoco quiero que os liéis por esto. No significa que por no tener 50 de 50 vuestro vídeo vaya a ser malo. Vamos a seguir con las etiquetas. Vamos a poner Apple Historia Secreta Secreta ¿Qué más? Vamos a poner negocios Historia Secreta de Apple Como veis, lo único que estoy haciendo es poner etiquetas, poner palabras que estén relacionadas con el vídeo que voy a subir. Negocios Historia Secreta de Apple Vamos a poner Cosas que no sabías Cosas Esto a veces pasa Cosas que no sabías de Apple ¿Cómo se creó Apple? ¿Vale? Como veis 37 de 50 está bastante bastante bien. Yo normalmente lo dejo en 40 no me mato en poner más etiquetas vamos a pensar que podemos poner más ¿Vale? Vamos a poner también vamos a ser inteligentes y vamos a poner la etiqueta de el vídeo viral ¿Vale? del vídeo viral que hemos puesto en descripción como veis nos sube un poquito y vamos a copiar esta también esto es una estrategia que utilizo yo chicos que me ha servido mucho ¿Por qué? Porque gracias a poner las etiquetas de otros canales el título de otro canal cuando esa persona entra en ese canal es muy probable que nuestro vídeo salga en sus recomendados ok seguimos tenemos 39,2 de 50 de puntuación y lo vamos a dejar aquí esto es opcional yo voy a poner una etiqueta pero pero no no cambia nada se creó Apple ¿Vale? Vamos a elementos y aquí aquí chicos hay los elementos del vídeo ahora no podremos poner nada ahora os voy a decir por qué hay dos opciones añadir pantallas finales y añadir tarjetas añadir pantallas finales significa que cuando acaba el vídeo tú puedes poner otros vídeos ¿vale? para redirigir la audiencia de tu vídeo a tu otro vídeo ¿vale? seguro que habéis visto muchos vídeos de YouTube cuando habéis acabado un vídeo de YouTube que al final os sale otro en un cuadradito otro vídeo pues ahí podemos poner nuestro vídeo yo ahora no puedo porque sólo hay un vídeo en este canal le tendríamos que dar a añadir y elegiríamos una de las dos ¿vale? podríamos elegir si os fijáis muchísimas hay muchísimas para elegir puedes poner un vídeo y tu canal un vídeo y tu canal tu canal y tu vídeo dos vídeos tuyos dos vídeos y el canal yo siempre utilizo esta pongo dos vídeos míos ¿vale? pero vamos a poner esta misma ¿vale? mejor opción para el usuario pero no se va a poner ninguna no se va a poner ningún vídeo aquí porque no tenemos ningún otro vídeo subido pero bueno lo vamos a dejar así para que veáis cómo se sube y aquí en tarjetas ¿vale? nos permite poner en la parte del vídeo en la parte del vídeo que queramos poner que nos aparezca arriba de la derecha otra vez un vídeo no es como las pantallas finales sino que yo puedo en mitad de vídeo imaginaros que en el minuto 1.30 quiero que arriba a la derecha me aparezca un vídeo ¿vale? pues podemos ponerlo pero yo no recomiendo hacerlo porque significa que si se van a otro vídeo se van a ir del tuyo ¿vale? así que yo prefiero no poner etiquetas no poner tarjetas y poner las pantallas finales ¿vale? para que se vayan a otro vídeo nuestro pero a final del vídeo así ya han consumido todo nuestro vídeo no que se queden a medias sino lo importante es que se queden todo el vídeo ¿ok? le vamos a dar a siguiente y aquí nos dicen las comprobaciones si hay derechos de autor o no los derechos de autor saltan si hay copyright si hay música con copyright si hay vídeos de stock que detecta que lo hemos cogido de otros canales aquí salta todo pero como hemos visto con Quick Talk no salta ningún derecho de autor ¿vale? todo súper súper bien sin ningún problema así que le vamos a dar a siguiente muy importante esto la visibilidad chicos yo recomiendo siempre aquí hay tres opciones poner en privado el vídeo en oculto en público y aquí en programar yo lo que hago siempre es programar el vídeo es decir que hago la creación de contenido antes ¿vale? así me lo quito de encima y programo el vídeo para el día que quiero imagínanos que yo mañana a las 7 de la tarde quiero que se suba el vídeo pues lo vamos a programar por aquí ¿ok? cada uno que lo haga como quiera pero yo os recomiendo programarlo si lo programamos elegimos la hora que queremos ¿ok? vamos a hablar de las horas porque es muy muy importante la hora que publicáis el vídeo yo siempre os recomiendo subirlo de las 8 a las 10 de la noche ¿vale? es muy opcional pero yo recomiendo esas horas tampoco con esto quiero decir que si un vídeo lo subes a las 6 de la tarde no se te vaya a hacer viral obviamente si tienes un canal tendencias que tendencias acordaros que dijimos que era un canal de noticias si pasa a las 7 de la tarde un partido de fútbol que se lesiona a alguien o que alguien gana o cualquier cosa si subimos el vídeo va a funcionar bien ¿vale? porque acaba de pasar esa noticia pero en casos como vídeos Evergreen da un poco igual a qué hora lo publicas pero yo siempre os recomiendo de 8 de la noche a 10 de la noche ¿ok? otra cosa que tenemos que seguir es nunca tenemos que subir el vídeo o programar el vídeo ni en punto es decir 8 en punto 9 en punto 10 en punto o hay media ¿por qué? porque casi todo el mundo sube los vídeos a esa hora yo os recomiendo subirlos o hay cuarto o hay 45 si os fijáis aquí en programar nos deja la opción nos deja el día que queremos imaginaros que lo queremos programar para el 14 de enero ¿vale? le damos al día 14 de enero y vamos a la hora bajamos 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 y yo lo programaría por ejemplo a las 8.45 8 y cuarto 9 y cuarto 9 y cuarto ¿vale? serían esas horas puntas que normalmente la gente no sube tantos vídeos a esas horas suben más a un punto o a un medio como he dicho así que yo por ejemplo lo pondría a las 8 y cuarto y le daría a programar una vez le damos aquí ya estaría el vídeo programado con la miniatura con el título con todo acabamos de ver exactamente el paso a paso cómo publicar y programar un vídeo a YouTube también hemos aprendido las tarjetas VidaIQ hemos aprendido a qué hora subirlo así que espero que se te sea muy útil y vamos a por la siguiente parte del curso vamos a pasar ahora a las políticas de YouTube chicos muy importante que os veáis todo este proceso no os saltéis porque os voy a decir cosas que luego tal vez hacéis que os puede penalizar vuestro canal ¿vale? vamos a empezar con las normas de YouTube chicos imposible que subáis contenido tanto de violencia tanto de muerte tanto de esos tipos de contenido a YouTube no le gusta nada de hecho no te deja subir contenido como ese ya que es muy peligroso pensar que en YouTube hay muchísima audiencia y muchísima gente diferente así que esa parte es súper prohibida nunca subáis vídeos de contenido que salgan muertes violencia asesinatos nunca ¿vale? otra de las cosas que no tienes que subir nunca es contenido pornográfico contenido de sexualidad los tenemos que evitar lo máximo posible ¿vale? los tenemos que dejar de lado y evitarlos al 100% vamos a pasar ahora a las políticas de Google AdSense ¿ok? que para quien no sepa que es Google AdSense Google AdSense es la plataforma que está vinculada con YouTube que nos paga a nosotros ¿ok? muchos de vosotros os preguntaréis Eric ¿y cada cuánto se cobra en YouTube? Google AdSense te paga cada día 22 creo que es depende la persona y depende el mes por ejemplo a mí me pagan el día 22 de cada mes es decir que el día 22 por ejemplo el día 22 de enero me van a pagar lo de el mes pasado que fue de diciembre el día 22 de febrero me van a pagar todo el mes de enero y así continuamente también solo podemos tener una cuenta de Google AdSense una cuenta nuestra personal pero eso no quiero decir que por ejemplo contactemos con a nuestros padres o algún hermano o cualquier familiar ¿vale? para que se cree su cuenta de Google AdSense y vincularla a nuestro YouTube porque una vez hemos monetizado el canal es decir que hemos cumplido los requisitos para poder generar ingresos nos pedirá que nos creemos una cuenta de Google AdSense pero estar tranquilos que ahora os voy a enseñar cómo crear la cuenta de Google AdSense así que dicho esto vamos para ello os voy a enseñar cómo crear la cuenta de Google AdSense para cuando monetizéis vuestro canal lo primero que tenéis que hacer es ir al navegador ya estamos por aquí nosotros y buscar Google AdSense ¿ok? vamos a darle al primer link que nos aparece y nos lleva dentro a la plataforma de Google AdSense le damos a comenzar nos pide que seleccionemos una cuenta nuestra y nosotros lo que vamos a hacer es darle a usar otra cuenta y crear cuenta lo que queremos hacer es crear una cuenta de YouTube ¿vale? vamos a darle a para mí y el mismo proceso que hemos hecho cuando hemos estado creando cuentas de Google antes y lo aceptamos todo ¿ok? y este es el mismo proceso que hemos hecho antes le damos a acepto a todo y ahora ya está cargando y nos pide su sitio web tendríamos que poner la web del canal yo aún no puedo hacerlo porque no tengo el canal monetizado no he subido ningún vídeo obviamente pero esto es para que cuando tengáis el canal monetizado crear esta cuenta miraros este vídeo y saber cómo crear la cuenta de Google AdSense ¿vale? yo le voy a dar aún no tengo el sitio saque más partido a AdSense ¿vale? aquí que cada uno ponga lo que quiero quiero recibir consejos personalizados y sugerencias para mejorar el rendimiento o no quiero recibir consejos personalizados y sugerencias para mejorar el rendimiento y le voy a dar a que no y vamos a poner el país de territorio ¿vale? yo voy a poner España a ver si está vale sí España y le tenemos que aceptar todo esto si os lo queréis leer leeroslo vamos a darle empezar a usar AdSense y ya tendríamos la cuenta de Google AdSense así de simple chicos muy muy fácil ya tendríamos la cuenta creada de Google AdSense espero que haya quedado muy muy claro si no ha quedado claro vuelve a mirártelo para atrás ya habéis visto que es muy fácil es crear correo electrónico crear contraseña y hacer los pasos que yo he hecho y ya está así de simple sería así que espero que haya quedado muy claro y vamos a por la siguiente parte ya estamos acabando el curso pero antes he hecho una presentación de Google Drive con preguntas que se hace la gente cuando está empezando con la automatización de YouTube estas preguntas me las hacía yo cuando empecé por eso las he apuntado aquí y os los voy a decir para que no tengáis esas dudas así que he creado este documento preguntas problemas habituales y vamos con la primera pregunta cantidad o calidad o sea mucha gente se pregunta que es mejor calidad o cantidad y la verdad es que es muchísimo mejor la calidad que la cantidad porque por mucho que seamos muchísimos muchísimos vídeos si no hay buena calidad nuestro vídeo no va a gustar a la gente y eso YouTube lo va a detectar y cada vez lo va a ir mostrando menos a la gente es decir que llegará a un punto que YouTube detectará que es un vídeo de baja calidad y no lo mostrará a la gente así que 100% centraros en tener la mejor calidad posible otra pregunta es hora de publicar un vídeo lo he comentado antes pero quiero recalcarlo ahora si os fijáis he puesto en rojo las que no tenéis que poner y en verde las que sí ok de las 8 a las 10 como he puesto yo de la noche y siempre buscaríamos en cuarto hay cuarto o hay 45 como he puesto aquí ¿por qué? porque repito la gente no acostumbra a subir vídeo a esas horas entonces es mejor subirlo a una hora que no lo sube tanta gente no hay tanta tanta competencia entonces vamos a centrarnos en subirlo en entonces vamos a centrarnos en subirlo hay cuarto o hay 45 como he puesto aquí otra de las preguntas es ¿cuál es la duración ideal para un vídeo? ok y la verdad es que es muchísimo mejor un vídeo largo ¿por qué? porque la gente conecta más contigo aparte de eso en youtube la gente la gente que hace automatización solo hace vídeos de 8 a 10 minutos por lo tanto si hacemos un vídeo largo eso significará que hay menos gente haciéndolo ¿qué significa eso? mucha menos competencia y contra menos competencia mejor nos irá a nosotros así que nos vamos a intentar diferenciar haciendo los vídeos largos largo me refiero pasando los 12 minutos eso sería un vídeo empieza a ser un vídeo más o menos larguecillo y hasta donde tú quieras cantidad de vídeos semanales cuando empiezas es muy clave tener esta pregunta resuelta porque a mí me costó mucho entender cuántos vídeos tenía que subir a la semana y es que por ejemplo con la inteligencia artificial de quicktalk lo tendríamos mucho mucho más fácil ¿por qué? porque con el plan de 59 euros al mes me acuerdo que podíamos subir 37 vídeos al mes es decir más algunos días más de uno por día entonces contra más vídeos semanales podamos hacer mejor pero entiendo que no todo el mundo está en la misma situación de poder permitirse eso así que yo recomiendo de 4 a 5 vídeos semanales otra de las preguntas es ¿cuántos vídeos para poder monetizar? ¿vale? contra más vídeos mejor ¿vale? pero ¿por qué te digo lo de los vídeos largos? ¿por qué te digo lo de la cantidad? porque YouTube te pide dos requisitos los mil suscriptores y las cuatro mil horas de visualizaciones en tus vídeos contra mejor calidad tengas y más largo sea el vídeo la persona si le está gustando ese vídeo se va a quedar más rato dentro del vídeo por lo tanto vamos a ir sumando más y más minutos para conseguir el objetivo de las cuatro mil horas así que si subimos más o menos tengo comprobado un vídeo de 8 a 12 minutos si hacemos buena calidad y buen contenido de vídeo con cuatro a la semana en tres semanas más o menos serían unos 12 15 vídeos yo creo que podemos monetizar creo no podemos monetizar 100% yo he llegado a monetizar canales con seis vídeos así que para para que os podéis llegar a imaginar lo importante que es la calidad ok espero que haya quedado muy claro vamos a la siguiente pregunta y es ¿cuándo abrir otro canal? esta pregunta me la planteaba muchísimo al principio y a día de hoy lo tengo clarísimo y di gracias que no abrí otro ¿por qué? porque si tú nada más empezar te dedicas a abrir muchísimos 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 canales tu foco se divide en dos si abres dos ya estás dividiendo tu foco tu concentración en dos canales en cambio si sólo abres uno y te dedicas dos o tres meses en ese al 100% estoy seguro que vas a ser mucho mucho mejor que no si abres dos y centras tu foco tu concentración en esos dos entonces yo lo que te recomiendo es te abres un canal consigues los requisitos monetizas empiezas a ganar dinero automatizas tus procesos que estabas haciendo ahora y una vez lo tienes todo automatizado y estás generando dinero dinero de sobra abres otro canal y vas haciendo el mismo proceso ha quedado claro por favor no habráis ningún otro canal hasta que lo tengáis 100% automatizado y escalado vamos a la siguiente pregunta y es ¿cómo configurar un canal cuando está monetizado? os lo voy a enseñar a la perfección vamos a ir a este canal mismo que lo tengo monetizado y le vamos a dar a crear va a ser el mismo proceso que he explicado antes de cómo subir un vídeo a YouTube cómo programarlo todo aquí sería lo mismo sería hacer todo lo mismo si os fijáis es exactamente igual lo que nos aparece un apartado más que es monetización aquí nos pide que pongamos esto ¿vale? y os voy a explicar qué tenéis que hacer cuando hayáis monetizado y tengáis este apartado le vais a dar a monetización y primero de todo le vais a tener que dar a activar ok activar la monetización y cuando activas la monetización ya se te abre como otro apartado ¿habéis visto? si yo desactivo la monetización se me va y como veis si activo la monetización nos sale esto entonces lo que vamos a dar es revisar colocación y aquí podremos poner exactamente dónde queremos que salga el anuncio porque recordad nosotros ganamos dinero gracias a los anuncios los anunciantes pagan a youtube y youtube nos pagan a nosotros entonces una vez hecho esto le vamos a tener que dar a pausa publicitaria y ya aquí por ejemplo una vez le hemos dado a pausa publicitaria nos sale esta tira este tirón ok y aquí podemos poner en el minuto exacto que queremos que se ponga ¿vale? yo te recomiendo que lo pongas cada un minuto y medio ¿vale? al final youtube no te va a hacer caso tú por mucho que pongas que cada 10 segundos quieres que salga un anuncio no va a salir un anuncio cada 10 segundos obviamente tú pones los que quieres y luego youtube ya decide pero yo te recomiendo poner cada un minuto y medio así que es lo que vamos a hacer es vamos a poner el primer anuncio en 0.0 vamos a abrir otro vamos a poner 1 1 minuto 30 3 minutos 4.30 6 y así continuamente hasta que lleguemos al tope de la duración de nuestro vídeo 7.30 ok aquí de 7.30 pasaríamos a 9 pero si nos fijamos nuestro vídeo solo dura 8 minutos 52 entonces lo que vamos a hacer vamos a poner otro vamos a ser listos y vamos a poner otro en el minuto 8.40 vale ponemos 8.40 y quedaría tal que así así sería básicamente programar el vídeo cuando tengamos monetizado el canal es lo mismo que antes como he enseñado antes todo el mismo proceso simplemente esta parte tenemos que hacer esto una vez tuviéramos hecho esto le damos a siguiente y como veis continuamos con el mismo proceso vale aquí nos ponen idoneidad para anuncios ok lo que le tenemos que dar es a nada de lo anterior porque si no no nos van a dejar monetizar y le vamos a dar a enviar calificación ok ya estaría y otra vez esto es lo mismo que he explicado antes así que vamos a la siguiente pregunta espero que haya que haya quedado muy claro cómo se hace si no vuélvete a mirar el vídeo repito vas a monetización la activas y luego le das al apartado de meet roles y una vez ahí pones los anuncios cada un minuto y medio vamos a seguir aquí la siguiente pregunta es ¿por qué mis vídeos no cogen visitas? chicos estar muy atentos a lo que os voy a decir ahora porque os voy a quitar muchas rayadas de la cabeza ¿vale? lo normal es que cuando subas vídeos al principio no cojan nada nada de visitas ¿por qué? porque youtube no sabe a qué audiencia dirigir tus vídeos pensar que youtube gana dinero gracias a que un usuario esté dentro de la plataforma contra más tiempo esté dentro de la plataforma más dinero gana youtube así que lo que no le interesa a youtube es un vídeo de negocios imaginaros anunciárselo es decir que le salga a una persona que le interesa los dibujos animados no va a ver ese vídeo o si lo ve va a salir al momento entonces youtube deja de ganar dinero entonces lo que hace youtube al principio es va tanteando audiencias veréis que de golpe tenéis cero visitas y un día tenéis siete visitas un día tenéis veinte visitas y veis que la gráfica está como un escalón porque va tanteando audiencias y una vez youtube ha encontrado el tipo de audiencia a quien tienen que ir dirigido esos vídeos tus vídeos van a empezar a subir una barbaridad porque youtube ya ha entendido que tienen que ir dirigido a esa audiencia por ejemplo con este canal de negocios si yo hubiese subido vídeos ahora no hubiesen cogido visitas porque youtube no entiende a quien mostrárselo ese tipo de vídeos pero cuando vaya subiendo más vídeos de negocios youtube entienda vale este canal es de negocios se lo voy a enseñar a la gente se lo voy a mostrar a la gente que le interesen los negocios entonces tus vídeos van a empezar a coger muchísimas muchísimas visitas una de las cosas muy importantes también es saber es que es el rpm y el cpm el cpm es lo que paga el anunciante para que salga en tus vídeos a youtube es decir la persona que hace el anuncio paga a youtube para salir en tus vídeos y el rpm es lo que nos queda a nosotros es lo que nos paga youtube a nosotros youtube se lleva una parte de lo que paga el anunciante y a nosotros nos paga otra parte el cpm es decir los anunciantes suelen pagar 5 más o menos en canales automatizados y de nosotros limpio el rpm nos queda de 1 a 2 más o menos depende del nicho también pero eso es el rpm y el cpm repito cpm lo que pagan los anunciantes a youtube y el rpm es lo que nos paga youtube a nosotros y por último que es el ctr para que lo entendáis el ctr calcula el click de impresiones en nuestros vídeos es decir cuando tú entras a youtube te salen bastantes vídeos ok pues eso ya sería una impresión una impresión que la gente lo ha visto vale entonces si de cada 100 impresiones 10 personas lo han visto tendrás un ctr de 10 y que es un buen ctr que es un buen ctr que ctr tengo que tener para que mi vídeo funcione muy bien pues la verdad es que depende porque yo en el nicho de fórmula 1 tengo un ctr de entre 20 y 30 si pasa al ctr de 30 significa que el vídeo va a petar pero por ejemplo tengo otro canal que si tengo un ctr de más de 11 significa que también el vídeo va a petar entonces es depende del nicho pero quiero que quede claro que es el ctr que de cada 100 impresiones si 10 personas entran en tu vídeo de impresiones pasan a visualizaciones el ctr será de 10 si de 100 personas entran 2 pues el ctr será de 0,2 y así continuamente vamos a pasar a la última parte del curso y es cómo escalar una vez sabemos todo esto una vez hemos creado nuestro canal una vez lo sabemos todo lo hemos monetizado estamos generando ingresos cómo hacer para generar aún más dinero pues la clave es sencilla que yo aún me encuentro en ese proceso y tienes que entender que no es de la noche a la mañana porque por mucho que sepas qué tienes que hacer tiene que haber un tiempo de por medio no puedes pasar de 0 a 20.000 euros al mes en poco tiempo tiene que haber su proceso entonces la estrategia que tienes que hacer es una vez tienes creado tu canal lo tienes automatizado ya has conseguido hacer la monetización ya estás generando dinero tienes dos opciones o abres otro canal o podrías poner ese canal ese canal que estás haciendo imagínate que lo estás haciendo en español podrías literalmente llevarlo a otro país a otro idioma cómo haríamos eso con la inteligencia artificial que he enseñado QuickTalk QuickTalk nos permite hacer los vídeos en diferentes idiomas imaginaros que yo creo un canal el de negocios que he creado durante todo este curso y una vez lo tengo monetizado lo que voy a hacer lo que puedo hacer es cambiar el formato de lenguaje ¿vale? lo puedo pasar a inglés y tener ya con el mismo canal dos canales y no nos estará sacando tanto foco tanta concentración ¿por qué? porque es simplemente traducir los vídeos es una completa locura otra de las cosas que puedes hacer es crear otro canal y ir haciendo el mismo proceso yo siempre te recomiendo de abrir canal a canal nunca abras más de un canal a la vez por lo que he dicho antes del foco de la concentración ¿vale? la concentración se te divide en dos entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear un canal vamos a monetizarlo y una vez lo monetizamos o cambiamos de idioma cambiamos de lenguaje o creamos otro yo lo que te recomiendo es cambiar de lenguaje porque no nos sacará tanto foco y lo podemos hacer un momento como por ejemplo con Cuito que veíamos que si le damos a lenguaje y ponemos otro lenguaje nos lo hace al momento entonces esa es mi manera de escalar como lo voy a hacer yo en mis próximos meses y eso es lo que estoy seguro que me va a llevar a la cima abrir canal a canal y escalándolos poco a poco lo que no tenemos que buscar es abrir mil canales al momento sino canales poco a poco chicos quiero que os quede muy muy claro ok chicos pues ya estaría el curso finalizado me ha hecho muchísima muchísima ilusión tener el lujo de poder traeros toda esta información que he aprendido durante todos estos meses comprándome formaciones de miles de euros de una forma totalmente gratuita valorar mucho esto porque os lo he traído todo desde cómo elegir un nicho cómo crear un canal cómo hacer la creación de contenido cómo hacer el packaging que recordar es título y miniatura que no se os olvidó de la cabeza cómo subir un vídeo las políticas de youtube y crear cuenta de google adsense también las dudas que tiene la gente al empezar en la automatización de youtube y la conclusión final de cómo escalar nuestro proceso cómo escalar en la automatización de youtube así que espero que valoréis mucho esto cualquier duda que tengáis me podéis contactar a mis redes sociales en instagram ericalanis yt ericalanis youtube ¿vale? ericalanis una y y una t cualquier duda que tengáis de verdad contactarme por ahí os voy a responder siempre que pueda y no os voy a cobrar nada por ello ¿ok? mi intención es ayudar al máximo de personas posibles así que cualquier duda que tengas me dices por ahí así que chicos ha sido un placer para mí estar aquí en este canal en el canal de adrian science y nos vemos para concluir este vídeo me gustaría darle las gracias a eric por haber regalado toda esta información eric es una persona que prácticamente no crea contenido pero ha decidido compartir toda esta información totalmente gratis en este canal de youtube y por mi parte super agradecido os voy a dejar su cuenta de instagram en la descripción y si este contenido os ha parecido interesante os animo a todos a que vayáis a enviarle un mensaje o que pues lo sigáis o lo que sea así que nada hasta aquí el vídeo de hoy soy adrian science si esta formación te ha parecido interesante no dudes en dejar un like es algo que no te cuesta nada y de verdad que nos ayudas un montón ya sabes que este tipo de formaciones se suelen vender por cientos de euros y nosotros la estamos ofreciendo de forma totalmente gratuita y tampoco te olvides de compartir este vídeo con tus familiares o amigos que estén interesados en este mundo de la automatización de youtube para que puedan aprender de forma totalmente gratis así que nada soy adrian y nos vemos en el siguiente vídeo chao